Continuamos con nuestra serie de cartas del reino para las naciones desde la heroica Cárdenas en Tabasco con los hermanos aquí Rueda y también con Becky, con Mario y Maylin que nos acompañan desde Villahermosa aprovechando por aquí este Shabbat para reunirnos y pues bueno vamos a la lectura, al análisis, quise dejar esta parte de la carta para entrar en el tema verdad muy importante que ha desatado sobre todo en los últimos 50, 60, 70 años toda una serie de paranoias en la cristiandad, esa es la realidad desde toda una serie de movimientos, de cuestiones y bueno hasta locuras, hasta locuras en mucha gente por el asunto del supuesto anticristo el anticristo, quien no ha escuchado de eso, o el anti-mashiach o el lo-mashiach o como se le quiera decir pero bueno, porque este tema, este tema es bien importante, Yohanan realmente, Yohanan realmente no quería hablar del anticristo Yohanan escribe en su carta una serie de exhortaciones, de consejos, de explicaciones la clase pasada hablamos del famoso nuevo mandamiento, que no era otra cosa que lo que Yeshua enseñó y lo que él estaba planteando dentro de la familia de la fe, el amor fraterno dijimos que el mandamiento de Amar al prójimo ahí ha estado, ahí ha estado desde el principio, ahí está en la Torah pero cuando viene Mashiach y habla de este nuevo mandamiento, o así se escribe y así también lo menciona Yohanan pues bueno, ya entendimos aquello de la fraternidad dentro de, y es que enseguida, enseguida Yohanan va a plantear o replantear un problema que estaba pasando en el primer siglo, que tiene que ver con la fraternidad tiene que ver con el cuerpo del Mesías, los creyentes reunidos y de pronto, gente que ya no estaba ahí y que había estado con ellos y dice, él, lo vamos a leer más adelante estaban con nosotros, pero no eran de nosotros y curiosamente, cuando habla de un anticristos lo que estaba hablando simplemente dentro de su contexto, dentro de su tiempo pues era de gente, era de personas, tanto judíos o no judíos con versos del judaísmo que finalmente empezaron a renegar y a negar del Mesías es muy simple lo que vamos a leer pero tiene que ser muy amplio lo que tenemos que referenciar ¿no? ¿Ustedes estuvieron en algún momento así paranoicos sobre el anticristo? así de que el anticristo y este y el otro pues, ¿quién no? no, en la iglesia cristiana ¿quién no creció con la idea del anticristo? aunque hay diferentes posturas respecto al tema en las diferentes denominaciones cristianas, evangélicas pero como decía alguien por allí en algún momento llegamos, la iglesia en general ha llegado a tal punto que está más preocupada por ver quién es el anticristo que por mirar a, en este caso, a quién es el Mesías quién es el Mesías que está el anticristo sí, pues es lo que se conoce como la escatología o la escatología la escatología habla de todos los eventos que vienen por delante en el futuro referente a la segunda venida y sí, está marcada con la aparición del anticristo todos creen que van contra su religión y todos creen que van contra ellos la persecución de su iglesia o de su religión sí, tienen como un denominador los va a perseguir a ellos sí, pero por allá afuera todos están siendo perseguidos por algo o por alguien entonces, ustedes también en donde estuvieron también igual igual en el mesianismo llegaron a escuchar esto bueno, yo llegué a escuchar incluso suposiciones de que el príncipe William o el de España que eran los anticristos más recientemente sí, más recientemente y en el mesianismo pues lo poco que estuvimos también se manejaban mucho esas ideas ahí en el tehuacanazo lo mencionaban mucho sí, es muy recurrente de hecho en la serie de Apocalipsis ahorita que dijiste del príncipe William en la serie Apocalipsis en la serie Profecía en el tema Apocalipsis llegué a mencionar porque todavía hasta desde entonces nosotros estábamos en ese en ese proceso porque cuando comenzamos con las raíces hebreas que fue algo que a mí me me daba mucha inquietud en las raíces hebreas con todo y el hebreo y con todo y Judá y todas estas cosas se seguía sosteniendo el asunto del anticristo y en aquella época me acuerdo pues que se hablaba mucho de 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 Obama de este el después el Reisinger este papa que de pronto apareció ¿verdad? y que quién sabe qué iba a ser y qué no iba a ser después otras posturas y me acuerdo que ahí mencioné de algunos que se mencionaban ¿no? como como personajes este actuales que podrían manifestarse ¿no? había que tenían las características aparentemente incluso el linaje a veces algunos en algunos movimientos resaltaban el linaje ¿verdad? porque según estos estos reyes ¿verdad? de la corona inglesa y todas esas cosas supuestamente traen el linaje de David ¿no? de David de hecho de hecho el más sonado el último que yo escuché así como que fue muy sonado fue el 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 rey de España el actual rey de España porque se dice ¿no? de que de que el el lo que es la casa real española también ostenta dentro de sus títulos el título de reyes de Jerusalén ¡órale! sí, sí, sí fue muy sonado sí, sí, sí fue muy sonado y me tocó investigarlo y efectivamente digo sin entrar y caer en ese en esa en esa misma temática ¿no? de paranoia sí es cierto sí, sí, sí dicen por acá dicen que Maduro también ¿no? es el anticristo en su momento en su momento lo fue Hugo Chávez el anticristo también aquí en México hay la paranoia de que es Andrés Manuel López ahora el anticristo ¿no? o sea cada uno cada quien va a decir que su personaje antagónico es el anticristo ¿no? así es entonces la verdad es que hemos estado definitivamente renovando nuestro pensamiento nosotros en el Efraínismo teníamos todavía esta idea estábamos pensando en eso pero con el paso del tiempo uno empieza a ver y sobre todo uno empieza a analizar estos textos ¿no? la pregunta es ¿dónde realmente se habla de un anticristo? el único lugar donde aparece anticristo pues es aquí en Primera de Juan capítulo 2 y lo otro es un desarrollo escatológico basado en el dispensacionalismo en donde ya usan Pablo a los tesalonicenses donde se habla del iniquo luego se van a Daniel donde se habla del otro iniquo ¿verdad? del este ¿cómo se llama? sí el iniquo ¿no? cuál es el donde dice que se levanta contra todo lo que es Dios y todas estas cosas luego se van otra vez a los profetas que el príncipe de Persia y que empiezan a hablar de un montón de pasajes por aquí y por allá para finalmente ellos establecer una figura personal de un anticristo ¿no? otros en la cristiandad por ejemplo pues están con el susto de que va a salir de los judíos ¿no? que va a ser el supuesto mesías que esperan los judíos ¿no? ese va a ser el anticristo es algo que también se menciona mucho ahí y así cada quien así es y desde la cristiandad todos van a ser perseguidos este hay unos que hace unos años empezaron a decir que ya ya empezó la persecución que que los cristianos de no sé dónde por allá están siendo perseguidos ¿no? y total resulta que todos están siendo perseguidos todos están pensando dónde se van a esconder nos pasó eso también nos pasó a nosotros en la cristiandad lo vimos y era una cosa era una cosa paranoica en el caso de nosotros apunto algún paréntesis allí no estábamos tanto así como que preparándonos para escondernos porque la teología de la de la de la iglesia donde nosotros congregábamos era de que antes venía el rapto así que no nos preocupábamos por dónde escondernos hermanos la verdad sí sí hay una buena parte de los cristianos que dicen de hecho hay unos que no hablan absolutamente para nada de escatología porque dicen nosotros ni vamos a estar ahí así que ni se preocupen ahorita ni traten de averiguar nada entonces algunos están así en todos sus laureles ¿no? etcétera ah dice por acá el rey de España ostenta el título de rey de Jerusalén ahí está Sandra dice otro por ser judío dice Jared Kushner ¿no? por ejemplo el anticristo moderno el yerno de Donald Trump ¿no? dicen que es que puede ser el anticristo y etcétera y la verdad es de que obviamente pues todo eso que se enseñó a partir de unas décadas para acá empieza a ser que que la gente tenga estos planteamientos y tenga estos este ¿cómo se dice? estos candidatos ¿no? tanto que en México o sea se ha caído en la ridiculez de gente que dice que hasta el actual presidente es el anticristo ¿no? háganme el favor o sea como pensando que toda la Biblia habla en torno a López Obrador ¿no? así como que wow la figura tan importante como que la Biblia como si la Biblia hablara de México como si la Biblia hablara de México y se refería a México ¿no? y no hombre es una cosa así toda la Biblia se reduce a a México a México aquí y va a venir el Mesías a batallar con López Obrador ¿no? a la batalla final ¿no? es ridículo ¿no? es de mucha risa pero la verdad es de que este ya yendo a los textos y tratando de analizar lo más curioso es de que de que esta enseñanza venía del judaísmo el judío llegó a establecer desde el primer siglo muchos aspectos que hasta el día de hoy se mantienen firmes dentro del judaísmo ¿no? muchos no conocen yo lo he hablado en clases cuando me puse a estudiar en el judaísmo sobre todo lo que ellos mencionan como las señales previas al Mesías en las baraitas y en la mishná y la literatura judía cada rabino empieza a aportar empieza a decir cuáles son las características que tienen que ocurrir primero para identificar al Mesías y también previo a la venida del Mesías ¿no? entonces lo que empiezan a hacer ellos es empezar a tomar es muy curioso porque porque los judíos critican al cristiano de que sacan textos fuera de contexto sobre todo por el Mesías que dice por ejemplo el hecho de que diga que vienen un burrito cabalgando dicen ellos no tiene nada que ver con que el Mesías se subió en un burrito y otros textos que dicen están fuera de contexto no es dentro del contexto pero lo más curioso es que el judío es el que hizo primero esto lo que primero hizo el judío es tomar un montón de textos de los profetas y empezar a decir cuáles eran las características que iban a ocurrir previas a la llegada del Mesías y entre ellas por ejemplo hay siete años de calamidad lo más curioso es que el judío ya desde las épocas medievales hablaban de siete años de calamidad previas al advenimiento del Mesías que fue lo que después se tradujo en el dispensacionalismo ya recientemente en el siglo diecinueve finales con los famosos últimos siete años verdad que es la la semana de Daniel supuesta que falta y pero ya los cristianos introdujeron otras formas para decir que eran tres años y medio de paz y tres años y medio de tribulación y otros dijeron nos vamos desde antes de los siete y otros dijeron nos vamos a la mitad otros dijeron no todos nos quedamos nos vamos al final hasta lo último y pero la realidad es de que viene el judaísmo todos aquellos que creen eso la verdad es de que están judaizados y ese es el problema de que muchos dicen si hablan de Torah dicen ah legalista verdad y eso de Moisés y eso del antiguo testamento pero todo el dispensacionalismo está armado en la tradición judía eso se conoce como las baraitas que son no se quiere nada con el judaísmo y creen por el judaísmo de forma disfrazada entonces las baraitas son requisitos previos en la historia futura para la llegada del mesías y entre ellas está eso y lo curioso también es que está un anticristo está un lo masía le llaman un no mesías pero eso se sabe y lo más interesante y aquí ahorita que entremos al texto es justamente eso hablan de la última obra y que han oído que el anticristo viene han oído desde entonces desde entonces se habían formulado y es que los judíos del primer siglo sabían que la venida del mesías estaba cerca que ya iba a llegar sabían que el tiempo según el conteo según las señales según según Daniel mismo y sobre todo por el libro de Daniel las semanas por eso después se prohibió en el Talmud bajo pena de maldición contar las semanas de Daniel pero ellos sabían que había llegado el tiempo y de hecho como yo lo he mencionado antes según un historiador y me refiero ahorita al libro del judío de Jesús este autor dice según la tradición judía que había cualquier cantidad de aspirantes al mesías en el primer siglo nada más en la época de Yeshua dice él que había si no malo recuerdo treinta y tantos algo así entonces que se habían levantado como mesías y y era era una paranoia igual dentro del judaísmo el judaísmo estaba tan anhelado del mesías estaban tan deseosos del mesías que veían a cualquier candidato y este es el mesías y este si era el linaje con más razón si eran los elotas sobre todo porque ellos lo que querían es ya desligarse del yugo romano y cualquiera que tenía las características decían ese es el mesías entonces lo empujaban y decían este es y hace esto y lo otro y lo único que esperaban ellos era que se confirmara hoy día el judío lo menciona como algo que es este que se manifieste el mesías que se manifieste el mesías y para qué para identificar también al no mesías o la negación del mesías en fin era algo judío y lo que va a mencionar aquí juan es algo que los judíos habían escuchado viene un un anti anti mesías pero bueno al final vamos a ver qué es esto porque todo se ha difundido tanto y tanto y hoy día es necesidad todavía de seguir rectificando recapacitando sobre este tema porque como lo mencionó hace rato Pepe yo lo he mencionado en las clases ciertamente hay quienes están esperando más la llegada del famoso anticristo que del mismo mesías que del mismo Yeshua están tan fanatizados en eso están hablando de lo que tiene que pasar de lo que cualquier noticia que suene escandalosa es relacionado automáticamente con el mesías aquí en México si por ejemplo si el presidente ya dijo algo sobre la población sobre el control sobre la moneda sobre el ejército ya es una característica del anti mesías no es que va a poner el control no es que va a sellarte que te va a marcar que te va a quitar las monedas y ya se vuelve una paranoia en Estados Unidos es lo mismo desde la década de los 60's apuntaban por ejemplo la gran Babilonia decían ellos este Washington o en su caso Nueva York dependiendo la cosa era ahí está ahí va a ser el anticristo en Europa lo mismo cuando viene lo de Venezuela en Venezuela Chávez y cada uno tenía sus anticristos en fin y todo esto finalmente se convierte en un distractor yo me acuerdo que cuando comenzamos en las raíces hebreas era una parte bien podríamos decir bien llamativa y que le requería demasiado tiempo el asunto escatológico porque antes de saber la Torah antes de saber la instrucción de Yeshua antes de conocer los mandamientos y todo eso estaba el llamado de ya es el tiempo y el anticristo viene y se va a manifestar y va a salir desde Jerusalén y lo que va a hacer es una persecución masiva y entonces tenemos que irnos a las montañas tenemos que irnos a Petra en el mesianismo se manejaba mucho irse a Petra esconderse a las rocas se acaba en el texto de los profetas sobre todo de Oseas donde dice que estaba en las hendiduras de la peña y otro donde dice escóndete mientras pasa como dice la versión la indignación y todos estos textos así enseñados de esa forma pues como que motivaba como decían pues algo tenemos que hacer y curiosamente Petra son puras tumbas o sea ese lugar es así a pesar de que es turístico es un puro sepulcro de la época de los guavitas de domitas de los mil años dicen que tiene ese lugar ese es el atractivo de ese lugar es el atractivo o sea ir a un panteón no hay puros cadáveres de todo así seco y eso es el atractivo sí 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 ese es un lugar turístico sí la gente yo no sabía bueno imagino como en todos los lugares son ruinas que hay siempre sus sus este las formas son sí son muy llamativas por la forma en que las decían sí en las rocas grabaron todo decían a su ciudad pero sí al final de cuentas toda esa gente de secultura se quedó ahí atrapada no digo sus restos no entonces imagínense pero la cosa era eso la cosa era escapar yo me acuerdo cuando comenzamos con la raíz hebreas uno de los maestros que nos enseñó que de veras un tiempo y dejó enseñar no sé qué le pasó como que no sé como que le dio un shock y ya no sabía ni qué enseñar porque insistían en esto insistían en Jerusalén dice va a ser Israel decían ellos va a ser el lugar más seguro donde milagrosamente todo creyente supuestamente va a ser protegido y que el anticristo va a salir por todo el mundo a perseguirlos a todos pero era una forma más para incentivar a que fueran a Jerusalén a vivir a Israel al Negev y todas estas cosas siempre ha habido sus formas pero la verdad es que ha estado muy presente en el cristianismo en el judaísmo en el mesianismo en el 2008 yo me acuerdo que escuchaba un rabino no sé si lo llegaron a escuchar no recuerdo su nombre es un rabino importante misrají en en Israel este y llamaba a todos los judíos y decía ya es tiempo de regresar y hablaba mucho de Obama y hablaba de su reelección y hablaba aquí al último presidente de Estados Unidos y hablaba de que iba a venir ya los años de calamidad y que todos los judíos tenían que regresar dice háganlo en tal fecha porque después de tal fecha no va a haber ni vuelos para regresar todas las líneas atascadas ya no va a haber posibilidad y así bien paranoico incrementando el nerviosismo desesperación muchos iban luego regresaban todo un caos y lo más curioso es que se vuelve a repetir se vuelve a repetir desde entonces y desde antes se habla por ejemplo de las cosas que aparentemente van a venir a raíz del anticristo devaluaciones deudas persecuciones todo esto que ha estado pasando de una u otra forma pero el problema es de que siguen alimentando pues todo este este sistema escatológico ¿no? Yo creo que el sistema es el que está haciendo todo esto para que todo se haga propicio a que cada quien esté en su idea del anticristo cada país enfrenta sus problemas de alguna manera si Venezuela está con lo suyo México con lo suyo todo el mundo está distraído en sus problemas claro todos están en lo suyo de diferentes formas pero todos pero no es la búsqueda de la obediencia y ese exactamente y ese es un punto que a mí me dejó pensando mucho tiempo o sea se le dedica demasiado tiempo a esto que bueno que se le dedicara a explicar y a saber que es una falsedad pero lo malo es que se le dedica tiempo para meterse más en la paranoia en el nerviosismo en la preocupación en qué haces en vende todo y vete a las montañas y mucha gente empezó a hacer eso cosas bien locas así bien aceleradas y las creencias ya establecidas en el cristianismo en los judíos o sea ya esas ya las tienen por cierto y ya los demás continúan en desobediencia sí sí y entonces y a mí me preocupaba eso porque decía pero pues mientras qué mientras tenemos que conocer la palabra no podemos así es no podemos estar viviendo ajá claro no podemos estar viviendo así este asustados y además este sin cumplir el mandamiento como debe ser en fin en nuestro caso sí fue una transición fue algo que que también el padre nos estaba enseñando y mostrando porque había había muchas cosas y además que eran muy incongruentes no evidentemente cuando en el estudio verso a verso de principio a fin llegamos a a libros importantes y a textos importantes como Mateo por ejemplo 24 Lucas 13 y Marcos Marcos 13 y Lucas 21 que se hablan de profecía de los tiempos de las señales pues no aparece ningún anticristo no aparece ninguna cosa de rapto no aparece ninguna cosa de templo no aparece nada de esas cosas según la dispensacionalismo y y después había textos por todos lados yo me acuerdo que yo llegué a enseñar esto todavía en el Efraimismo llegué a enseñar esto y había muchas cosas forzadas también había muchas cosas forzadas y al final de cuentas si todo estaba rodeando la figura del anticristo es decir se vuelve el centro de toda ya parece un culto en torno al anticristo exactamente un culto en torno al anticristo todo yo me di cuenta están esperando más el anticristo y todo está girando alrededor del anticristo más importancia y el Mesías se queda en último lugar la observancia la santidad en los mandamientos se quedan así como que ya ni va casi casi ya ni va a haber tiempo de guardar mandamientos porque hay que prepararnos para irnos hay que prepararnos para irnos y era una cosa de veras así muy muy extraña bueno pero con esa seguridad porque el cristiano está seguro sí confiado de que en victoria en victoria ellos ya son iglesias cogidas del señor por revelación sí y resulta que ahora les damos cuenta que estábamos ahí sí y definitivamente y no nada más los adventistas también se topa uno con los testigos de Jehová y si les replicas algo no se está cumpliendo que ellos son los perseguidos porque uno los está sí o sea se lo creen es cierto o sea se creen la teología a un grado de que o sea y lo más triste es que no se dejen que les expliquen sí y con Biblia en mano sí no lo reconocen bueno te pido de Jehová tratamos de explicarle las fiestas y el Shabbat y no es que eso ya no vamos a morir a hacer sacrificios no pero es que estás haciendo sacrificios otra vez sí 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 lo clásico es sacar los sacrificios los mandamientos es que ellos se dejan llevar ellos se dejan llevar con que los mandamientos o sea hay que cumplirlos literalmente hay que cumplir los 613 o sea hay que sacrificar vacas y carneritos al fin y al cabo se acaban los versículos del cristianismo también para seguir defendiendo que no no guardaban el Shabbat ni los milagros de las fiestas tan solo le llaman ley mosaica como si fuera de Moisés como tal la ley mosaica y es parte y es parte de la misma adoctrinamiento de separación de separación sí aquí están poniendo por ejemplo dice Paola dice yo recuerdo que en un tiempo tenía pánico de vivir porque pensaba que la vida no tenía sentido si ya iba a venir el anticristo dice me vinieron crisis de pánico por el anticristo y hay gente que es muy sensible y que le pasa esto vienen las preocupaciones claro exactamente sí exactamente ahí está el culto ¿verdad? el anticristo su técnica divide y en el serato eso lo tiene por un poquito sí sí son cuarenta y ya cuarenta como treinta y seis mil le digan y registradas sí fíjense nada más y registradas quién sabe las no ¿verdad? dice Jimena Arce por no entender el tiempo determinado para Israel señalado por Daniel ni el tiempo de la tribulación para ese pueblo del que habla Yeshua ni lo que dice Yeshua para el tiempo del fin que por cierto todo eso está compilado en el dispersionalismo como si no hubiera pasado y todo lo quieren meter en la última semana de Daniel ¿no? es una cosa totalmente en desacuerdo con la historia con el tiempo con la profecía etcétera bueno dice que más los exhortas y eres el anticristo dice Ernesto algo sí imagino cómo nos verían las escuelas cuando les hablan a mí me pasó un caso de que llegaron dos testigos son muy famosos los testigos por cierto hay muchas anécdotas ¿no? no podemos discutir y este y ya cuando y ya cuando no podían salían con ese con esa justificación que tú anotas ¿no? que ya no podían y no sé qué y regresaban la próxima semana con refuerzos con refuerzos con el anciano no le llaman es el que sabe resulta que sabe lo mismo ¿no? dicen aquí y hay una pregunta fíjense hasta la fecha vean 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 que hasta la fecha y todavía va a haber dice los adventistas dicen ahora que debemos salir de las ciudades para irnos a vivir al campo ¿qué opina de esto hermano Antonio? obviamente ya lo he dicho muchas veces antes ¿verdad? no me da mal los adventistas hay muchos que ya se quieren ir ¿no? al campo y todo eso ¿no? hay una denominación desde antaño del primer siglo justamente que se que se denominó los montañistas los montañistas era un grupo de creyentes basados en los mismos textos oídas las montañas fíjense nada más apenas llegando al final del primer siglo y parte del segundo y ya se les había olvidado no habían puesto atención o nadie les había enseñado que en el año sesenta y seis al sesenta y ocho este los creyentes que estaban en Jerusalén eh guiados por Shimon de Jerusalén se los había llevado ya a las montañas ya habían salido ya se habían ido se habían organizado este porque todas las señales que dijo Yeshua se estaban cumpliendo tenían esa orden tenían esa orden estaban viendo sitiada Jerusalén estaban viendo lo que iba a pasar como dijo Jimenarse el tiempo para Israel para Jerusalén era ese tiempo la tribulación que nunca habían visto como antes es decir ya pasó y esos creyentes ya se habían ido tanto que tanto que por eso en la traducción judía en Yavné los establecen a ellos como como este como herejes les llaman herejes y los excomulgan del judaísmo porque los acusan de que huyeron a las montañas y abandonaron el patriotismo en Jerusalén y y porque dicen se fueron no no defendieron la ciudad no defendieron el templo etcétera lo terrenal pero es que Yeshua les había dicho cuando vean a Jerusalén los ejércitos rodeados dicen huyan porque va a venir una gran tribulación y eso pasó en el 68 al 70 entonces si vemos la historia y la profecía y los datos entendemos que ya fue cuando hablo de los montañistas así se les llamó porque estos empezaron a entender el asunto de las montañas y se empezaban a ir a las montañas dejaban las comunidades dejaban las pequeñas ciudades donde vivían y se iban a las montañas y desde ahí comienza la también toda esta enseñanza de irse a las montañas porque dicen ya viene la tribulación ya viene la tribulación ya viene la tribulación y todo imagínense desde cuándo y hoy día pues más porque se incentiva mucho por los predicadores del dispersionalismo entonces esto de ir a las montañas realmente este bueno si a alguien le gustan las montañas váyase a vivir por gusto y porque quiere vivir más sano o lo que sea si vive una ciudad tan complicada pero no es una cosa que se tiene que hacer porque ya vienen los días finales o el anticristo o lo que sea como en la época de Yeshua que fue una orden ahí sí agarraron todas sus cosas cuando dice oren para que no sea el día de Shabbat o sea este invierno o invierno por la salida y entonces hubo hasta organización de ellos para poder salir entonces eso ya pasó eso le ocurrió a ellos y hoy día es una mezcolanza de hecho entre irse por la tribulación otros que por buscar una vida más saludable otros hubo un movimiento que se agarró de sobre todo por las enseñanzas de Enoch regresar al Edén que ir y sus plantitas y todo eso como algo que lo ven ellos como los veganos y todas esas cosas pero la realidad es de que eso ya ocurrió la realidad es de que los israelitas de su tiempo lo hicieron los creyentes de Yeshua y se movieron se fueron pasó y de hecho volvieron después regresaron ya después que había pasado el asedio regresaron aunque fueron a otras ciudades fueron al exilio y por eso vemos también muchos datos sobre creyentes fuera de Jerusalén Jerusalén queda destruida que por cierto todo lo que apuntaba la profecía de Daniel se viene a cumplir desde que muere el Mesías se ha resucitado comienza el tiempo de conteo para Jerusalén como ciudad elegida es reprobada hasta el año 70 es destruida comienza a ser pisoteada el templo no queda no queda piedra sobre piedra como también lo había dicho Yeshua hay una gran calamidad eso es también este eh descrito en los por los historiadores pasa todo etcétera pasa todo pasa todo tal cual y eh y todos los creyentes después los emisarios y los discípulos que sobreviven entienden que y eso es muy importante porque ese es la hora última la hora postrera algo que hemos mencionado una y otra vez es que la expresión los últimos tiempos el último tiempo o la última hora siempre se quiere encajar como la misma hasta el tiempo del regreso del Mesías es decir hasta el último momento de la humanidad ajá la gran mayoría yo me acuerdo en la cristiandad cuando en los últimos tiempos no no se fijan en los tiempos de los israelitas que estaban hablando de la profecía que se cumplía hasta ellos que para ellos eran los últimos tiempos ajá con las edades la edad de ellos era desde Abraham estamos hablando dos mil años antes hasta Yeshua entonces que es lo que estaba pasando para ellos para ellos si era el último tiempo el último tiempo en donde el eterno a través de los profetas a través de los patriarcas de los profetas y del Mesías les estaba hablando de que había llegado el momento de concluir esa etapa porque el reino de los cielos se había acercado y lo digo y eso es muy importante porque si la gente sigue leyendo la hora la hora postrera la última hora o el último tiempo deslindándose o desligándose de esos tiempos va a estar pensando siempre que todavía falta el último tiempo va a haber un tiempo final de finales eso lo entendemos pero en el caso de los por ejemplo de los judíos de aquella época aquí está diciendo Juan ya es la hora última entonces como decirle como decirle oye Juan como tu última hora ya lleva dos mil años ¿no? es demasiado ¿no? este pero hay que entender ajá hay que entender que el contexto de ellos es para los judíos para los israelitas para Jerusalén llegó la última hora llegó el último tiempo en aquella época en que sus días estaban contados en donde a Daniel se le dijo este tanto tiempo está determinado sobre tu santa ciudad y sobre tu pueblo ya el tiempo está contado Yohanan dice ese es el último tiempo y es que cuando él escribe estaban en 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 esa época estaban en la época este en donde los judíos estaban viendo que iba a pasar con Jerusalén ajá bueno finalmente los romanos hacen lo que tienen que hacer también el eterno permite todo esto después sabemos que todo eso se prolonga todavía unas décadas más adelante después viene Barco Shiva y el asunto de de la reconstrucción del templo con Adriano II finalmente Jerusalén queda totalmente destruida hoy las ruinas que hay son ruinas sobre ruinas realmente la ciudad de Jerusalén está mucho más abajo porque después vienen los los árabes reconstruyen en el siglo 7 8 permanecen luego vienen los cruzados ya una historia que básicamente las piedras que están ahí son piedras sobre piedras y sobre piedras de hecho los investigadores donde van los judíos el muro occidental era parte de de todo todas las murallas que cubrían realmente el templo ni siquiera eran parte del templo no era parte del templo del perímetro la barra perimetral por decirlo así de hecho ahí los historiadores dicen que estaba un fuerte el fuerte Antonia le llaman de los romanos en donde era solamente un muro exterior no era ni del templo no era ni sagrado no era ni nada de eso entonces dicen los historiadores que lo que hace este Adriano Adriano II es dejarlo como evidencia verdad de que algún día estuvo Jerusalén ahí etcétera pero obviamente se ha convertido en un objeto de culto ahorita no tiene nada que ver con lo que sería ese templo si con el templo no para nada si nada más y aunque tuviera que ver y aunque tuviera que ver aunque tuviera que ver efectivamente claro si 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 más bien bueno dicen por acá bueno este no es el tema sobre los libros dice de que Nah Hamadí de la alimentación bueno esos son libros muy tardíos y además haciendo alusión a Yeshua que no tiene nada que ver ¿no? Yeshua jamás enseñó eso dicen por acá bueno dice cuando yo era pequeña dice Lourdes Dionisio la iglesia sacó una película sobre el fin y me metió mucho mucho miedo yo supongo que quiso decir ¿no? dice me metió mucho tiempo mucho miedo que más que más dice eso de ir a las montañas pone Wilfrido me preocupaba pues no sabía cómo iba a poder vivir en esos lugares ¿no? imagínense los citadinos ¿no? imagínense los citadinos y con tanto que que tenemos este dentro de las ciudades y luego decir vamos a las montañas ¿no? a regresar la época de 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 las chocitas y de todo esto pues obviamente pues hay gente que lo hizo y se metió en problemas serios ¿no? este pero la verdad es de que y digo ¿no? quiere decir que si el que alguien lo quiera hacer pues que vaya pero con otros motivos ¿no? pero cuando ya se encierra en el asunto de la teología pues eso ya es otra cosa ¿no? bueno bueno aquí ya no sé qué están hablando están hablando aquí ya de otros temas ok ¿qué más? bueno entonces dice ahora vamos a leer porque finalmente vamos a ver qué es lo que dice Juan ¿no? sobre el famoso anticristo y vamos a tratar de recordar lo que hemos estudiado en la historia es muy importante no solamente leer en el contexto sino qué es lo que él estaba pensando qué es lo que estaban viviendo ellos cuáles eran sus dificultades cuáles eran sus determinaciones sobre en dónde vivían la gente que les rodeaba cómo debían de vivir qué es lo que estaban padeciendo otros creyentes es muy muy interesante cuando vemos todas las cartas cómo padecían diferente pero al final se tenían que refugiar todos en lo mismo en el Mesías mantenerse en él en su instrucción y en la santidad de ahí en más todo lo demás todos iban sí todo lo demás eran cosas de hombres y bueno entonces cuando Yohanan en primera de Juan 2.18 primera de carta todavía estamos ahí dice hijitos ya es la hora última o la hora postrera o el último tiempo otra vez recuerden que entre él y los creyentes los israelitas sobre todo entendían que según la profecía le iba a llegar a Israel y a Jerusalén el tiempo final cuál tiempo final el tiempo que estaba determinado sobre Jerusalén y sobre porque cuál era el centro de toda la fe judía independientemente que estaban en el exilio cuál era el centro de su fe el templo que estaba en Jerusalén el templo que estaba en Jerusalén mientras el templo estuviera de pie en Jerusalén hacían los viajes peregrinos para las festividades subían a los corbanos mientras estaba de pie no había por qué modificar la vida del judío incluso aunque no lo había cuando estaba en el exilio por ejemplo en Elefantina construyeron un templo los levitas en Egipto y ahí hacían todo el ritual y estaban fuera de y si no lo hacían los los esenios por ejemplo los esenios abandonaron Jerusalén así les llamaron después y ellos mismos hacían sus propios ritos en el desierto y estaban fuera de todo orden ¿verdad? finalmente Yeshua reconoció en su momento y por eso fue a Jerusalén y fue a los suyos y fue directamente donde debería estar y habló ahí lo que tenía que ocurrir pero al final de cuentas todo el que salía buscaba una forma de servir y terminaba haciendo sus nichos pero el asunto estaba centrado en Jerusalén en el templo y en los levitas mientras había esto nada cambiaba para ellos pero cuando se habla del último tiempo específicamente para ellos estaba marcado en la historia de la vida de los judíos y y de de el servicio el eterno o la adoración como le llaman este en el templo pero cuando se habla de la hora final del último tiempo entonces ellos lo entendían que iba a llegar un momento determinante basado número uno en el profeta que habría de venir que es el Mesías en lo que iba a enseñar y en lo que iban a proceder ellos posteriormente a eso cuando Yohanan está hablando de eso está diciendo llegan los tiempos finales para Israel y además importante esto si ya sabían que iba a venir alguien que negaría el Mesías era porque el Mesías ya se había manifestado ¿se entiende? no podían venir hablando de un anti-mesías y no había primeramente Mesías entonces para ellos ya entendían el Mesías ya vino y para ellos decir el Mesías ya vino para todos los creyentes significaba o era toda la significancia en su vida es como es como pensar este en una nueva edad finalmente era eso llega el Mesías ya cambió todo para Israel decía la samaritana cuando venga el Mesías él nos va a enseñar todas las cosas y dice soy yo así que prepárate para aprender todas las cosas todas las cosas nuevas nomás le faltó decir eso así que ahí te van todas las cosas nuevas pero una de las cosas importantes fue eso la hora viene y ahora es se acabó el lugar donde se va a servir ya no es en este pozo ya no es en Jerusalén ya no es en igual nomás le faltó decir otras cosas para que ya la gente se aplacara la Meca el Vaticano estos lugares los templitos cristianos eso cambia radicalmente la mentalidad del judío del judío creyente del israelita creyente y a lo que voy es de que ellos entendían que venido el Mesías las cosas iban a cambiar iba a llegar el fin del templo el fin del ministerio levita y además iba a venir una oposición al mismo Mesías ya manifestado entonces para Yohanan para los apóstoles era muy simple decir si ya escucharon que viene un anticristo y el judaísmo se manejaba todo esto el engañador y los días los días de calamidad y todo esto como que les dice y ustedes ya han escuchado esto ¿verdad? pero los pone en contexto pero no se trata de uno se trata de anticristos más bien de personas que niegan al Mesías que ya vino niegan al Mesías ya manifestado cuyas características y aquí las va a mencionar ¿no? dice han oído que el anticristo viene así han surgido ahora muchos podríamos decirlo porque la palabra viene ya compuesta del griego el latín podríamos decir muchos que niegan al Mesías punto ¿no? contrarios al Mesías que van en contra al Mesías que niegan al Mesías que le dicen no al Mesías así de sencillo por lo cual sabemos que es la hora última vuelve a decir sabemos que es la hora última no podemos decir que es la última hora de dos mil años no podemos decir que está teniendo una ¿cómo le llaman estos? un trance Juan y que está pensando en el año dos mil diecinueve o se equivocó y ese no era el tiempo final o se equivocó y no era el tiempo final cosas de esas no el tiempo final de ellos era ese momento que ya habían visto al Mesías que estaba pasando todo eso y que sabían que había un par de aguas el asunto de la puerta a las naciones y todo lo que sabemos hoy día es la siguiente edad de todas las naciones hasta que se cumpla el tiempo y ahora si viene el fin del final pero bueno el texto el texto que le gusta a los a la cristiandad el dos diecinueve al dos diecinueve salieron de nosotros y todos los que de las iglesias donde estábamos somos nosotros salieron de nosotros se fueron al judaísmo se fueron a la raíz hebrea se regresaron a la ley maldición anticristos salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros que bueno que no éramos que bueno que no éramos de ahí hace dos mil años y bueno los que han estudiado con nosotros saben que hemos hablado en específico de este grupo de personas que estaban dentro de los creyentes que habían creído también que eran judíos que eran muy celosos que eran observantes etcétera pero que se salieron y porque se salieron porque estaban entre ellos incluso Pablo los menciona dice que que astutamente dice se introducen a las reuniones de los creyentes dice para para espiar su libertad para ver así son son y en aquella época estoy hablando de los de los uno de los grupos sobre todo más fuertes eran los sebionitas los sebionim que eran judíos de linaje a algunos conversos este que en el libro de los hechos ya lo hemos leído en hechos capítulo 15 dice que estaban ahí quiero mencionar esto porque a lo mejor algunos no lo han escuchado es muy importante que se sepa para entrar en detalles de quienes son esos anticristos verdad por qué se refiere a ellos como anticristos por qué esto se modificó por qué lo han personificado y hablan de un anticristo cosas son que se caen en se extralimitan por no ser atentos en todos los acontecimientos que están pasando en aquellos en aquellos treinta años por lo menos dice en hechos quince uno voy a retomarlo para que sea importante recapitular esto sobre todo para los que no han leído esto y hay muchas preguntas sobre el anticristo dice en el verso uno en adelante dice algunos que habían bajado de judea decían a los hermanos a menos que seáis circuncidados esto es un punto clave conforme al rito de moisés no podéis ser salvos entonces surgió de parte de pablo y bernabé una discordia contra ellos los que venían los que venían de judea y eran judaizantes y querían a todo nuevo creyente pasarlos a la mutiladora ¿no? ¿para qué? para que fueran salvos y viene pablo y bernabé y se agarran con ellos a bibliazos ¿no? ¿saben qué? a ver vamos a poner algo aquí ¿no? una discusión no pequeña dispusieron que pablo y bernabé algunos otros subieran a jerusalén para tratar la cuestión con los apóstoles y los ancianos ellos entonces provistos para el camino por la congregación pasaron bueno viene todo el asunto fueron recibidos aquí viene el asunto de de este del concilio ¿no? tienen que tienen que llamar a un concilio importante estos de judea que llegaron a creer creyeron en yeshua que era el mesías y se congregaban empezaron a sentir que estaba fuera de lugar la instrucción del mesías y sobre todo la revelación del ruajakodesh en hechos 15 que se le abría las puertas a los gentiles sin que pasaran por el corte que era obligación en el caso del judío ¿no? todo esto generó entre ellos discordia y obviamente había una una ¿cómo se puede decir? una declaración de ellos de los evionitas de los judaizantes de que como fuera que sea por dentro iban a persuadir a todos para que se hicieran el corte ¿no? a fin de que fueran judíos de verdad ¿qué pasa con el tiempo? que obviamente esto se convierte en una lucha interna y finalmente es denunciado eso por eso Pablo se gana muchos problemas porque cuando va de hecho si ustedes leen atentamente una cosa bien importante cuando vemos en el libro los hechos vemos que a Pablo oran por él junto con Bernabé y Silas y los mandan específicamente a repeler a estos tipos y por eso él se gana muchos problemas afuera porque donde quiera llegaba se confrontaba con ellos porque la orden que dispuso Jacob desde Yerushalayim era que en todo el exilio este no se impusiera el rito del corte para los que vienen de fuera porque bajo el nuevo pacto el Mesías serán sellados y entonces que es lo que ocurre que siempre está eso Pablo cuando escribe los gálatas escribe por eso cuando escribe sobre el asunto de pues ahí hablan los gálatas de los que entraban para espiar su libertad y todo esto era por eso total que todos conocieron este asunto y cuando ya se supo pues imagínense en grupos que se reunían en casas pues ya tenía una idea quien era este cuarto es el judaizante mira por acá escondidas me está diciendo que tengo que cortarme si no no soy salvo ¿no? hagan de cuenta que entra alguien con el tehuacanazo ¿verdad? lo detectas luego luego ¿no? me manda un whatsapp en pleno estudio un whatsapp en pleno estudio con la kipa puesta te falta la kipa hermano no veo tus titsiot ¿dónde están tus peyotas? guardate el día del señor este se nota cuando hay ¿verdad? porque yo lo he vivido cuando hemos tenido grupos en casa o sea no falta a veces yo no sé si los invitan o si invitan pero a veces a veces tienen la buena intención pero traen por ejemplo el mesianismo ¿no? yo no juzgo previamente pero ya cuando uno nota cuando ya platican y conversan si viene limpiándose o viene directamente a imponer me ha tocado están empezando y ya se quieren reunir para empezar pero traen todo traen toda la idea si toda la la forma ¿no? pero si me ha tocado en reuniones que suele llegar la persona yo digo bueno va a escuchar y a lo mejor cambia ¿pero qué distinto es cuando vienen a estar dispuestos a dejar las cosas que puedan estar mal a ser de las personas que vienen con la certeza de que eso es así y que quieran venir a de alguna manera a imponer a imponer exactamente o con humildad o con o con sí imponiendo ¿no? como los colados que tienen el chas como los colados el chas ¿no? que no se les ve la equipa y los gigantes pero ahí están con sus cosas ¿no? suele ver pasar ¿no? sí es cierto y es que el punto aquí es de que todos lo vivimos no les he enseñado las fotos ¿verdad? cuando traigo equipa una barba gigante si odia el talido ¿ah? no me reconocerían ¿eh? nosotros también tenemos experiencia sí de hecho hace poco Facebook me recordó esa foto y yo la vuelvo a poner digo porque estos fueron nuestros primeros pasos ahorita sabemos que muchas cosas de estas de hecho cuando nosotros hicimos la oración para ese primer pesa que es la primera que celebramos de todo esto nuestro inicio sí lo primero fue decirle al eterno padre no sabemos si lo que estamos haciendo es lo que tú nos has pedido que hagamos por favor guíanos claro y efectivamente no volvimos a tener tropezar igual ya quitamos sí porque el calorón y todo bueno ya se imaginan como está ahorita el calor en aquellos tiempos un dolor y las velas prendidas exactamente pero yo pienso que ese fue el punto para que nosotros comenzáramos ese cambio que nosotros le tenemos que pedir al eterno humildemente yo no sé si lo que estoy haciendo está bien pero yo quiero creer que tú me vas a guiar a tener esa humildad de saber que posiblemente estemos haciendo algo más a decir no ya yo estoy en lo correcto y de aquí para adelante voy a ir este amordándolos a todos a mi manera de pensar y no conforme la palabra que es lo correcto claro y así nos ha pasado lo que contamos aquí es pues lo que hemos vivido hoy día nos reímos pero en su momento lo veíamos muy serio y muy consagrado pero tenemos que ser realistas y tenemos que llegar a la conclusión de que no son las formas no es el exterior sino el hombre interior que va cambiando al final si el problema es la imposición cuando estoy hablando de los sevillonitas en su época lo que querían ellos era no había ninguna flexibilidad sobre el mesías sobre sobre la renovación sobre sobrevivir en espíritu y en verdad no ellos se basaban todavía en la sinagoga en la lectura en el rito en las tradiciones en lo que comentaban los ancestros de bendita memoria hasta el día de hoy y por eso vemos muchos movimientos así entonces bueno el caso es de que con el paso de los años lo que hicieron finalmente es identificarlos y tuvieron que salirse tuvieron que salirse de los lugares donde se reunían los verdaderos hermanos creyentes entiéndase en la libertad de Yeshua no es libertinaje sino en la libertad de servir al eterno en esos días sin los ritos libres de las tradiciones de los dogmas de las imposiciones incluso yo he dicho hoy día de hecho están haciendo tal rito y pues el creyente de Yeshua es libre de ese rito que ellos están haciendo exactamente para ellos era como que debe de ser así a todos nos pasó yo creo que cuando comenzamos el Shabbat y faltaba algo entonces no es Shabbat así como que ya no cumplimos y viene el ángel malo y te dice ¿se acuerdan? ustedes vieron eso tienes que agradar al ángel bueno para que vea bien tu mesa servida y todo esté bien cosas supersticiosas y hoy entendemos como es la libertad es pura levadura es pura levadura rabínica y eso dijo Yeshua aguardense de la levadura de los fariseos hipocresía su enseñanza su forma entonces es muy importante porque esto nos da a entender que es lo que estaba pasando y por qué lo va a hablar Juan cuando dice ha surgido muchos anticristos salieron de nosotros no eran de nosotros porque si hubieran sido hubieran permanecido hubieran estado aquí pero salieron dice para que se manifestaran que no todos son de nosotros se está refiriendo a esos israelitas ahora es muy importante también entender en su contexto que era negar al Mesías porque hoy día si nos basamos también a un solo argumento no podemos decir bueno entonces el que cree en el Mesías o en el Cristo es de él y el que no no es de él porque aquí dice después pero vosotros tenéis la unción verdad de el consagrado del santo y todos vosotros lo sabéis si lo traemos a nuestra época y decimos bueno no habla de un personaje específico no habla de un anticristo personificado mundial que va a ser si no habla de gente que niega el Mesías pues podemos encontrar gente allá afuera que le es muy fiel a un Mesías y aquí es otra cosa ¿no? quién es realmente el que acepta al Mesías el que reconoce al Mesías porque hay unos que definitivamente y por ejemplo hablando de creyentes que venimos de iglesias cristianas y queremos conocer verdaderamente al Mesías como es hay quienes se brincan esto y finalmente terminan negando al Mesías como es y ocurren los movimientos mesiánicos que se pasan a la judaidad y si ellos directamente niegan se van al otro extremo se van al otro extremo y claro la misma palabra los califica como anti-Mesías anti-Yishua pero ustedes ven un montón de gente en los templos católicos y en las iglesias cristianas hablando del Mesías romano exactamente lo niegan lo desconocen entonces eso también es muy importante saberlo porque como comentábamos hace rato nosotros para ellos somos los que estábamos entre ellos y ahora nosotros somos anticristos pero lo que tenemos que ver en la historia es de que todos ellos y aunque sean actuales después de 1700 años el sistema ese se salieron de los verdaderos creyentes por órdenes de Constantino y entonces estaban con ellos pero ya no estuvieron después entonces queremos entender también que al momento de adoptar la religión de Constantino y la figura crística de Constantino dejan al verdadero Mesías si adoptan la cruz adoptan el domingo todo eso entonces dejan al verdadero Mesías es muy importante esto porque cualquier cristiano debe decir no, no pero nosotros estamos en Cristo y también cualquier cristiano debe de saber que prácticamente las bases del cristianismo pues las las impuso un grupo que ni siquiera eran verdaderos creyentes ni siquiera a lo mejor pasaron los verdaderos creyentes hay que decirlo murieron en el circo romano murieron en formas muy brutales de ejecución por no adaptarse al sistema que se estaba imponiendo ya en esos días claro si algunos ni siquiera estuvieron dentro de un grupo por ejemplo de verdaderos creyentes y más bien llegaron para tomar el control de esos otros creyentes y entonces finalmente si se convierte en una forma de negar al Mesías al verdadero a Yeshua cuando vemos todo este tumulto de gente que aún con que tengan buenas intenciones buenos deseos bueno nosotros nos pasó lo decimos porque nosotros nos pasó con todo y que decías bueno pero todo lo hago para el Señor ya después sabíamos que era para el Señor pastor llegamos a entender que estábamos sirviendo a otro Mesías a un falso Mesías y también ese se convirtió en un anticristo porque no era el Mesías verdadero entonces bueno estamos hablando de Juan y lo que pasaba allá pero abrí este paréntesis para también entender que en nuestra generación tenemos que mirar más allá para no caer en la negación del Mesías ¿por qué? porque tal vez hacia algunos años antes por ejemplo nosotros por allá del 2007 2008 cuando empezamos con esto dentro del mesianismo y dentro del efraimismo con todo y que se quiere encontrar la figura del Mesías en el judaísmo dentro del pueblo hebreo en el idioma y todo también se negaba cuando no se le reconocía su enseñanza sobre la vida actual sobre el regreso sobre la eternidad por ejemplo y el hecho de creer en un templo que viene ya saben todo esto es también negar a Yeshua entonces lo que mucha gente hace es también ser anticristos o negar al Mesías cuando están afirmando y confirmando un Mesías falso que va a traer un templo que va a traer un milenio que va a haber más sacrificios etcétera que los mandamientos se van a seguir guardando para siempre por ejemplo y además porque los mandamientos se cierran en los pecados la ley como dice Shaul fue para los pecadores y obviamente ni siquiera mil años ni si mucho menos pues hablar de porque hay quienes están de la teoría de que para siempre en la tierra van a vivir y van a estar aquí para siempre entonces todas estas cosas son y vean todo es como un monstruo de mil cabezas todo tienes que determinar cada cosa que se enseña allá afuera y cuidarnos finalmente todo eso bueno el judaísmo por ejemplo y hablando de Mesías y anti-Mesías el judaísmo finalmente se descompuso en todas sus teorías aunque prevalecía obviamente la rabínica la talmudista vinieron otras posiciones sobre el Mesías vinieron posiciones por ejemplo de los judíos los judíos de la de la ¿cómo se llama? de la Hascalá que son los judíos iluministas previos al renacimiento que se emanciparon de todo el judaísmo y viene el movimiento reformista ellos por ejemplo establecieron sus propios métodos para hablar de la restauración de los judíos y ellos postularon que ya no había un Mesías personificado sino que quien hacía volver a los judíos era el Mesías y dijeron que Herzl era su profeta y todos ellos al momento de buscar todas las formas de hacer que los judíos regresaran a Israel decían ahí ya se manifestó el Mesías entonces ellos por ejemplo ya no creen en el Mesías personificado sino ellos son el Mesías y todo el sionismo por eso hay muchos movimientos yo les dije ah pues estos tipos de que están haciendo una sinagoga un templo ahí en la jungla este y ahorita no hay que ir a Jerusalén no hermano o a hacer este aliyah a Israel en Israel ya ahorita en la selva maya ya ya vino Jerusalén a la selva maya nos queda más cerca nos queda más cerca hermano ahí está para los que quieran ahí vayan para los que le tienen miedo a volar también también entonces este a lo que voy es esta gente porque yo los escuché desde tiempo este se la pasan construyendo todas estas cosas de entrada ya es anti mesías todo esto es anti mesías pero finalmente lo que están haciendo es negar al mesías creer en otro mesías involucrarse porque estas personas y yo lo he dicho siempre en este tipo de temas dicen y esto es lo más grave que adoptando el sionismo dicen que el sionismo va a ser el medio de redención para los judíos es decir le están confirmando a los judíos sionistas del iluminismo a los reformistas que ellos son una especie de mesías porque van a liberar a los judíos y los van a hacer volver y también van a abrir las puertas a todos los gentiles claro que por ahora están construyendo sinagogas y se van a meter ahí a la jungla aunque se acercaron porque tienen ahí un lugar turístico muy afamado y ya saben tiene que ver con negocios pero el punto es este potencial económico mucha plusvalía pero el punto es eso son diferentes variantes lamentablemente de cómo se llega a negar al mesías y se los digo porque yo estuve ahí y y tuvimos que recapacitar el eterno nos empezó a mostrar que en la medida que seguíamos creyendo eso estábamos negando al verdadero no había la unción del kadosh como dice aquí del apartado del consagrado y de la presencia divina sino había solamente pura emoción y puro nacionalismo la cosa era los judíos y si y yo no sé ahorita que traen toda esta gente verdad pero lo más seguro porque también dentro de aquellas doctrinas yo me acuerdo muy bien decían y se tomaban el texto por cierto un texto basado en los profetas que fue para los judíos en el exilio un texto en donde dice que él iba a ser de los israelitas un santuario a donde quiera que estuvieran en el exilio que ahí iba a permanecer el eterno en la diáspora con ellos iba a ser un santuario entre ellos entonces se traen este texto otra vez para acá y creen que donde quiera que estén van a levantar santuarios templos nichos sinagogas lo que sea para qué porque dicen que eso les toca a ellos y otra vez es parte de la confusión es parte de la doctrina judía y finalmente si lo vemos llanamente y lo vemos de una forma realista es una forma de negar al mesías verdad porque él él jamás mandó a a hacer edificaciones a poner templos sinagogas a hacer ritos y mucho menos a estar incentivando a que se vuelva a ser como levitas y a hacer ya no más les falta hacer un sacrificio y decir ah pues también aquí se puede hacer entonces todo esto son formas de negar al mesías lo que estoy diciendo es vamos entendiendo primero lo que dijo Yohanan que estaba pasando quienes eran y vean lo que dice más va a decir más adelante aquí Yohanan bueno voy a leer algunos comentarios dice muchas veces las tradiciones saben dulces y que verdaderamente estudiar y estar dispuestos a pasar el proceso de cambiar dice el cambio duele pero restaura es necesario y sabe de Manuel es necesario pasar por todas las locuras del judaísmo y mesianismo para aprender y no caer la verdad es que como seres humanos hemos estado así desde el catolicismo que saliendo me saliendo todo eso aprendiendo cayéndonos y levantándonos con propiedad porque la experiencia que usted ha tenido en ese camino nos ha invitado si si la verdad ya que es una de las cosas que el padre me ha permitido alertar a los que apenas van por el caminito y decirles no vayan por ahí no vayan por ahí yo ya vengo de regreso si 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 dice Ernesto Alvarez con sus obras le niegan por ejemplo con sus obras les niegan yo me acuerdo Ernesto que cuando llegó a Cuernavaca tuvo de pronto ahí en su negocio se encontró con un mesiánico y por luego luego lo invitan a la sinagoga y todo eso le tocó ir y pues obviamente él así como que pues vio el rito vio las vestimentas vio toda la judeidad y el conteo rabínico le tocó curiosamente le tocó ir el Shavuot el conteo rabínico y y y todos estos aspectos este rabínicos que él se dio cuenta después y dijo están negando al mesías porque por ejemplo ustedes saben Shavuot para el judío es Matantorá y Matantorá es la recepción de la Torah y recibimos la Torah nada más el rubá jacodesh no el judaísmo es eso el judaísmo no ha venido no ha venido al mesías y es una forma de negar al mesías puede verse muy bonito y las danzas y puede estar muy alegres pero si están diciendo lo que dice el judío recibimos solamente la Torah no teme adelantes no ha llegado el mesías ni la presencia divina entonces son anti mesías y a lo mejor no lo saben alguien se los tiene que explicar porque están muy aferrados al hermano mayor y el hermano mayor y el hermano mayor pero están negando básicamente ese es el detalle el problema en el que yo veo que hemos caído muchos en mi caso vuelvo a insistir no me tocó exactamente esa situación pero si he notado que el común es que caemos en ese error de es que ellos son el hermano mayor ellos tienen más esa parte si la yo si la llegué a considerar ellos tienen más experiencia dos mil años han estado así es exacto y también la otra parte es que digo me gusta citarla mucho si ellos con toda la experiencia de dos miles de años vamos a ponerle así de los dos mil años han cometido errores tan garrafales que de menos nosotros si y se convierte otra vez cuando nos llegó a pasar lo que enseñó Yeshua ciegos guiando a otros ciegos los dos nos íbamos a ir al pozo de la mano claro pero bien equivocado exactamente es cierto bendito el padre que nos muestra al verdadero que es luz y en el cual no caemos y eso es lo que tenemos que valorar de la oportunidad que nos da el eterno de la misericordia para mantenernos en el camino en las pisadas del Mesías otra vez porque parece y a veces parece que no es porque yo he escuchado de personas incluso lo que ha vivido Ernesto que nos ha comentado a estas gentes se les hace hasta como que muy simple decir bueno este pueden estar equivocados pero pero este cuando venga el Mesías nos va a aclarar todo salen con esas cosas ¿no? se salen por la tangente se salen por la tangente ah cuando venga el Mesías nos va a aclarar mientras sigamos con el error y si te estás profanando pues ya pero cuando el venga nos va a aclarar ya se lo dijo a la samaritana ¿no? yo soy entonces ya lo aclaro todo y bueno todas estas cosas lamentablemente y no es por decir somos perfectos no, no somos perfectos pero si tenemos a la luz verdadera que es el Mesías pues porque no alumbrarnos con ella para que regresar a las tinieblas ¿no? nos ha enseñado nos ha enseñado que el hombre atrapado en sus tradiciones en sus enseñanzas lamentablemente siempre va a estar errado ya nos tocó vivir en el catolicismo en el cristianismo en el mesianismo y nos damos cuenta que no es la forma ¿no? y para eso pues está el Mesías que es la luz de este mundo ¿no? a la cual hay que acercarnos dice por acá Otra vez Ernesto los que niegan a Yeshua niegan la Torah y el amor del Padre no está en ellos dice Sandra Viera en el judaísmo mesiánico hay una asimilación completa hacia el llamado hermano mayor es una sumisión además completa ¿no? todo lo que diga no importa que se equivoque yo he escuchado algunos que dicen este así como que no importa que se equivoque ellos como decían ¿no? toda la experiencia dos mil años de experiencia ¿no? pero no pueden ver dos mil años de errores ¿no? de fracasos ¿no? y eso es lo malo ¿no? bueno ¿qué más? y además la escritura eso dice el perfecto sí y lo dice del perfecto así es y y dice la escritura que vamos creciendo hasta llegar a su estatura a su estatura entonces tan sencillo como leerlo y vivirlo nada de meternos en complicaciones de que de que tales nos van a llevar a ser mejores porque el judaísmo así es otra cosa importante por ejemplo aquí están poniendo pusieron un texto donde dice Yeshua el que me niega dice yo le alegaré delante de mi padre ¿no? y ese otro texto es bien importante él es el camino de verdad y vida pero a veces se toma o se deja tan a la ligera por un lado que la gente no se da cuenta que está tomando como camino el judaísmo el hermano mayor el sionismo el cristianismo todos estos sismos las denominaciones y para ellos es el camino la semana pasada no me acuerdo fue la semana que les dije sobre la halajá los judíos cuando hablan de halajá hablan de la forma de caminar en la Torah y ellos siempre han tenido maestros entonces y cuando viene el Mesías y no le hacen caso ah no es que fulano el de bendita memoria dijo ya lo negaron la cristiandad lamentablemente cuando dicen es que Lutero es que este es que el otro todo sí desde Constantin desde Tertulianus hasta Escocia desde los famosos padres de la iglesia también pues sí Tertuliano era uno de ellos los tienen en un pedestal pero no se dan cuenta que niegan al Mesías que lo están negando eso es eso es lo que lo que a mí me alertó y el Eterno me dijo así como que aguas porque capaz que me estás negando en mis mandamientos o negando a mi Mesías con otro y eso es lo que hay que tener cuidado bueno dice por acá David Emanuel al decir amada casa de Judá por ejemplo nuestro hermano mayor y tenemos que obedecerlo como dice el de los palazos es negar es negar la obra del Mesías camina en cojeando camina en cojeando a lo mejor ni camina están ahí revolcando de veras tenemos que ser realistas no se trata de otra cosa más que estamos siendo probados todo el tiempo y hay que y sobre todo también recordar mantenernos firmes el que diga el que diga que está firme mire que no caiga tenemos que estar bien sólidos bueno y bueno aquí citan sobre los que hacen tropezar por ejemplo es algo delicado todos estos ismos va a estar haciendo tropezar mucho también a muchos y sobre todo sobre los pastores especialmente va a recaer este mucha responsabilidad bueno 21 regresamos primero a Juan 221 dice no os escribí porque no sepáis la verdad sino porque la saben y porque ninguna mentira procede de la verdad ninguna mentira procede de fíjense nada más esta expresión y otra vez volvemos a lo mismo si hablamos de cristiandad o sea es una cosa tremenda simplemente hablar del fundamento del cristianismo la trinidad o el domingo sencillo dice aquí si saben la verdad es muy sencillo ninguna mentira viene de la verdad pero cuando vemos todas esas mentiras todos esos dogmas todas imposiciones todas cosas ex cátedra que nomás porque lo dijo tienes que creerlo por creerlo por fe no es posible y podemos hacer una lista de todo judío cristiano mesiánico Efraimita de todo y lo único que vamos a ver es es la la antítesis de esto y por otro lado cuál es la verdad es muy simple el mesías es la verdad él habló de la verdad él enseñó la instrucción la instrucción del eterno pues la verdad no hay por qué darle por otro lado entonces es simple a ellos a los que ya están aquí Yohanan escribe a los hermanos que ya están libres de los otros les dice yo sé que ustedes saben la verdad quién es la verdad Yeshua camino de verdad y vida punto todo lo que él enseñó todo lo que él instruyó aquí en mi versión en la versión NTV dice así que les escribo no porque no conozcan la verdad sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira y la mentira y muchos ya sabemos eso el problema es que ya sabemos diferenciarla inclusive el detalle es de que seguimos atados a los ritos dogmas doctrinas a toda la levadura pero bueno por ejemplo en esta posición hemos conocido mucho pero por ejemplo cuando estábamos metidos en la cristianidad creíamos que estábamos en la verdad el católico que está bien metido cree que es la verdad la iglesia universal y todo lo demás y así cada uno puede pensar pero realmente hay que ir otra vez a la escritura y saber dónde está el origen de la verdad sin variación yo sentía inquietud o sea yo estaba en el cristianismo pero todavía sentía inquietud porque o sea le decía hay tantas religiones y tantas de todas dicen que lo tienen o sea realmente yo decía bueno estoy aquí yo espero que esto esté aquí pero no me sentía así como que ah yo lo conseguí en mi caso yo agrego la verdad que fue más por el deseo de saber más que habían preguntas que no se respondían que no tenían respuesta convincente conforme a lo que yo leía en la palabra ese fue más mi caso de querer saber de querer saber de conocer realmente pues que sí yo creo que nos pasó mucho a mí también en el primer momento que yo empecé a a cuestionar y a cuestionar dentro de y no había las respuestas claras y contundentes así como que esa no es la verdad algo está pasando y el texto que me dio mucho valor para cuestionar agrego es examínalo todo examina todo y más cuando leí la parte de que los los hermanos de Berea de Berea examinaban todo y dudaban hasta de Pablo sí 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 tenía que compruérmelo en la escritura ahí es donde más valor me agarró me dio para ir buscando y buscando más esto ir limpiando la levadura sí 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 ponen por acá ahora el señor Tehuacanazo sale agarrando un tronco de madera que pretende dice que pretenderá que pretenderá con eso un callado así bueno ahora se siente Moisés yo creo no sé a lo mejor como ya algunos tienen un templo en Brasil no a lo mejor piensa entrar con su callado con su callado algo no sé pero es mucha fanfarronería de veras sí bueno Yohanan dice ustedes saben la verdad y eso es algo que nos tiene que otra vez que este hacer reflexionar a nosotros no de veras hemos conocido la verdad de veras estamos en el verdadero y eso es algo que es todo el tiempo y además no solamente decimos bueno entendemos el verdadero sabemos de su de su enseñanza de la promesa de su regreso todo pero no solo eso sino mantenernos siempre también dentro de del cuerpo no saliéndonos no distrayéndonos no apostatando no cayendo etcétera y aquí viene en el 22 quien es el mentiroso dice sino el que niega que Yeshua es el Mesías sencillo este es el anti-mesías el que niega al padre y niega al hijo no está la respuesta tan sencillo no es Obama no es y aquí viene importante todo el que niega y es que es muy simple el padre prometió que iba a enviar a su Mesías a su hijo finalmente y ahí vienen las profetas vienen en los salmos es muy sencillo si ya lo mandó y ya vino y alguien lo niega sencillo lo digo porque porque el judaísmo se sigue sosteniendo en la postura de que no ocupan un intermediario de que no cumple las características de que no hizo lo que dijeron los profetas supuestamente literalmente fuera de contexto también etcétera etcétera y es obvio lo que está diciendo aquí Yohanan aunque es de su contexto hoy día piensan lo mismo y es es como una suma matemática el resultado es claro no es si están negando a Yeshua que es el Mesías y que ya fue mandado por el Padre están negando al Padre directamente no le creyeron al Padre prácticamente la pregunta es a quien le creen entonces a quien le están creyendo al Padre de mentira lo que ellos están creyendo realmente es a Satanás o sea se escucha muy feo pero están creyendo una mentira que fue impuesta por hombres de que no es el Mesías y por otro lado está todo este movimiento hasta los de la sinagoga en la selva que si fíjense nada más este cuadrante tan complicado si dicen que es el hermano mayor al cual tiene que confiar y ese hermano mayor niega al hijo y a la vez niegan al padre entonces los otros están haciendo una locura ahí ¿verdad? de negatividad ¿no? creen o no creen y uno se pone a pensar hacia atrás y saber ¿están con la unción o no están con la unción? cuando yo me acuerdo cuando yo pienso reflexiono en todo esto y nos queda de dos decir bueno el eterno es bueno y o decir el eterno es serio y nos está llamando a que a que a que seamos serios ¿no? como dice la escritura ¿no? Yeshua lo dijo para que seáis perfectos como vuestro padre ¿no? es perfecto ¿no? y muchos textos que está hablando de seriedad de compromiso de 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 santidad está hablando de algo que de lo cual no se puede jugar ni se puede dudar no es como la política ¿no? que la política cambias de un de un bando a otro y ya te haces de uno a otro y sigue siendo lo mismo ¿no? o en el fútbol que se venden los futbolistas y un día es rayado y el otro día es oscuro ¿no? o cosas de estas ¿no? aquí yo creo que es es muy serio y entonces cuando vemos esto aquí por eso es cuando yo he dicho en otras ocasiones y las personas cuando me preguntan los hermanos cuando me preguntan es aquí se trata de que cada uno tenga discernimiento sobre esto y decida no podemos dejar sobre esos hombres nuestra responsabilidad ¿por qué? porque si el Mesías y los apóstoles están hablando en la en la base que enseña Yeshua de un ciego y que va guiando a otros ciegos pues todos van a caer al pozo esa es la realidad entonces si somos serios y tenemos que serlo aquí también es es tiene que ser directo ¿no? si están con todo ese asunto del hermano mayor y el supuesto hermano mayor está negando al hijo pues están negando al padre y por eso ese famoso hermano mayor está cubierto de sionismo y de todo lo demás y tan claro como que lo más grave para esas personas es de que la misma escritura les llama que son la sinagoga de Satanás ¿no? son el templo del maligno ¿a quién sirve finalmente? pues al maligno no hay otra no podemos decir bueno están están en un proceso ¿verdad? y este y mañana van a creer o cuando vean esto van a creer no han creído tienen dos milenios sin creer y esta gente tiene que reflexionar y preguntarse a sí mismo y llegar a una conclusión y tomar una determinación porque no puede seguir así igual el cristiano el cristiano es lo mismo no puede decir que está con el Mesías si creen a un Mesías de origen constantinopolitano y vaticano y están romanos y están negando al Mesías al verdadero y obviamente pues están negando al Padre haciendo un lado la palabra haciendo un lado o sea al que creen es al Santo Padre terrenal pero no al Padre Eterno sí finalmente están creyendo a todos esos santos padres que les han llamado durante todos los siglos a los papas que no tienen nada de santo para nada o sea mucho menos tan claro no le llames Padre a nadie de hecho la rama de la cristiandad que finalmente reniega de Roma pero finalmente sigue haciendo o sigue teniendo las mismas prácticas que Roma le impuso en sus inicios así es sí 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 yo creo que un noventa y tantos por ciento es básicamente constantinopolitano y vaticano sí definitivamente y eso es eso es muy importante en la cristiandad ya lo sabemos porque nosotros lo vimos yo lo viví hay mucho orgullo yo estuve en la posición de nada toral legalismo y todo o sea ley y pero uno tiene que ser humilde si sabes que entonces tener tuvimos tenemos que ser humildes si sabes que o estamos bien entendidos o estamos bien equivocados y hay que hacer esto lo digo también para los que llegan a escuchar y sobre todo hay mucha gente muy orgullosa también el mesianismo que dice no el hermano mayor y que juda y que ha estado y que no sé qué y que las tradiciones incluso incluso pueden hasta tolerar Purim porque yo he sabido de quienes a lo mejor no les leen pero bueno deja son el hermano mayor y ellos saben así como que ellos saben qué ellos saben apostatar todo el tiempo es lo que han demostrado y otra vez no lo digo más que por no ser arrastrado nosotros por cualquier viento de doctrina tan fácil sino permanecer en el verdadero pone aquí otra vez Juan Carlos pero cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos Yeshua dijo que en aquel día muchos le dirán señor señor verdad y los va a desconocer imagínense cuánta gente no solo en la cristiandad en todos estos sismos este creyendo que sirven al verdadero creyendo que conocen al verdadero y a la hora de la hora ser desconocidos va a ser lo peor ¿no? del desenlace de la vida ¿no? bueno ¿quién es el mentiroso? otra vez en el contexto de lo que está diciendo Yohanan incluso se puede determinar hasta el día de hoy el que está negando número uno que Yeshua es el ungido esto también otra vez dicho sea de paso destruye el asunto este de Praxeas y de la Trinidad de Tertulianos porque yo me acuerdo que en la iglesia cristiana el pastor decía que Cristo es como un sinónimo de Dios dicen Cristo es Dios así lo mencionan así lo mencionan ¿verdad? porque el origen griegamente hablando ajá habla de una divinidad pero para ellos es la divinidad para los griegos eran muchas divinidades viene de iluminado de los iluminados pero para los griegos posteriores que empezaron a creer lo entendían y lo pusieron como un ser divino y no estoy negando la divinidad de Yeshua de ser celestial en torno a su procedencia en torno a su procedencia a su unción a su procedencia sobre todo ¿no? básicamente pero finalmente emana del Padre no es el Padre ¿por qué lo digo? porque lo que va a decir aquí Yohanan es muy claro Yeshua es el ungido quien lo unge pues lo unge el Padre no se unge solo ni lo unge los ángeles sino que lo unge el Padre y número uno el primer punto es los judíos del primer siglo al reconocer al Mesías tenían que reconocer que era elegido por el Padre ungido por el Padre para enseñar a todo Israel ¿para enseñarle qué? bueno todo lo que el Padre estaba determinando para Israel comenzando con la conclusión del ministerio levita porque también leemos que venido el Mesías iba a tomar el cetro venido el Mesías iba a sustituir todo el ministerio levita y entonces iba a comenzar una nueva forma de servir al Eterno la que el Eterno estaba dando a través del Mesías ¿no? entonces número uno para todo israelita era elemental dentro de toda su fe que el Mesías fuera reconocido el Mesías ya llegó y entonces lo que está diciendo Yohaná número uno es cualquiera que niegue que Yeshua es el ungido en su época que dice ese es el anticristo ese es el que niega el Mesías punto ¿cuántos anticristos había en aquella época? quién sabe cuántos si ciertamente creían miles de israelitas pero había millones de judíos tanto tanto en Judea en Galilea y en el exilio entonces era cualquier cantidad de judíos que seguramente dijeron no, no es el Mesías ¿y por qué lo negaban también? ¿por qué lo negaban? porque se olvidaron de la palabra y estaban formados en la teología rabínica de cómo tenía que ser el Mesías qué tenía que hacer qué es lo que tenía que pasar todas estas cosas ¿no? entonces bueno número uno vemos a alguien elegido por el Creador que es ungido y es evidente el que le dice no al Mesías pues le está diciendo no al Creador ¿no? ¿por qué? porque el Mesías no viene por sí solo ni el Mesías aparece de pronto de la nada sino es simplemente el propósito principal del Eterno en todos sus propósitos y el que le dice no pues está diciendo no al Creador ¿no? es como cualquier cosa el que le dice no al Shabbat le dice no al Creador el que le dice no a todo lo que él ha ordenado pues le dice no al Creador así de simple entonces este es como en la casa ¿no? la autoridad cuando cuando se le da la responsabilidad por ejemplo al mayor ¿verdad? a ver tú vas a poner orden ¿no? y se ausenta el padre si los hermanos menores le dicen no al que tiene encargado pues le está diciendo no al papá así de simple ¿no? así de fácil ah estás desobedeciendo al papá entonces porque no quieres obedecer lo que él dejó como orden ¿no? así de simple ¿no? entonces esto otra vez para el primer siglo era muy sencillo los que estaban reunidos en una casa y estaban en Shabbat o en alguna festividad o alguna reunión que se organizaron todos ellos conocían la verdad sabían el verdadero estaban con el ungido y también estaban reconociendo al enviado del padre y estaban de acuerdo con el padre y ahí es donde dice Yeshua vendremos a ustedes y moraremos entre ustedes y ahí estaba la unción los que salieron salieron porque negaron al hijo y por ende negaron al padre lo traemos a nuestra época y que decimos hoy día lo mismo ya hablamos hace rato que que se niega de muchas formas y yo a veces pienso fíjense que a veces hay clases que son muy duras yo después pienso y digo ay dije esto y que duro pero después digo pero no puedo ser frágil porque si empiezo a decir ay no importa no se preocupen ay todas las iglesias hagan lo que sea al cabo es la intención no ¿por qué? porque la verdad es de que o sea el padre no puede estar recibiendo cualquier movimiento y cualquier palabra a la ligera yo creo que él lo que él quiere es de que todos lleguemos al conocimiento de la verdad al conocimiento de él y saber servir el espíritu en verdad entonces a veces tenemos que ser muy directos y muy reales cuando se tratan de esas cosas porque mucha gente puede estar creyendo que está aceptando reconociendo al Cristo porque por cierto en la cristiandad a todos nos pasó esto y ahora que estuvimos allá en Cancún que llevamos a los niños ¿verdad? nos tocó que llegaron un grupito de cristianos primero llegamos vimos que llegaron puros chavitos ¿no? y pensamos que se habían salido de alguna escuela o algo porque pensamos que iban ahí a mojarse uniformados hasta parecían judíos bueno no por la apariencia van por la vestimenta entonces este blanco arriba y negro abajo si no me lo recuerdo así iba ya después llegan más personas llegan unas señoras llegan un señor por resulta que era el pastor con los los jovencitos que se iban a bautizar era un pastor que llevó a una cosa pero la cosa es que ya después oraron cantaron entre todos los cantos uno de Marcos Weed y puras de esas ya saben me trasladé a aquellas épocas donde uno va ahí con todo eso ya se querían pactar ya quería hacer pacto ahí también y decretar y decretar entonces pues bueno ya después vimos que les instruyeron les iban llevando ¿verdad? al bautismo les metieron uno por uno y todo lo demás y fíjense porque yo pues estábamos ahí cerca ni modo de irme para ahí a esconderme ¿no? estamos ahí llegan a un lugar donde estábamos con los niños porque es un lugar bajito y me acordé porque cuando yo en una iglesia cristiana asistía así bautizaba bueno era presbiteriano no los llevaban al agua les echaban por derramamiento ¿no? los este la persión este los los presbiterianos pero la declaración original de ellos es ¿cuál es tu nombre? tiene que responder su nombre completo este y se le dice ¿crees que el señor jesucristo es tu señor tu único señor y salvador? entonces tiene que responder a la persona ¿no? voluntariamente y entonces ya les llaman fulano de tal eres hijo del pacto ¿no? y vámonos para adentro el nombre del padre hijo del espíritu santo y para adentro ¿no? una vez ya salían y traían otro y así estaba el asunto ¿no? entonces cuando terminan se van y hacen una oración y el pastor ¿pero en los presbiterianos? en los presbiterianos sí estos fueron al mar ahí ahí lo hicieron y al final los reúnen porque también se sacaron su chapuzón y estuvieron jugando ya se volvió todo sí se volvió después en un retiro así de fiesta ¿no? una albercada una albercada entonces por eso siempre cuando llevo yo los hermanos allá en Cuernavaca cuando los ha tocado o donde quiera les digo ¿saben qué? no vamos a bañarnos vamos a la tevila con todo y las ganas nos salimos y nos vamos a lo que sigue ¿no? de que se meten a entonces este porque yo siempre lo vi en el cristianismo van a la diversión ya exactamente entonces bueno al final el pastor les empieza a decir ay que muchachos que este tienen que portarse bien tienen que vivir bien y que tienen que eso pero pero consejería como si fuera de un padre a un hijo cualquiera le puede decir eso así como algo motivador y algo es decir jamás recurrió a la instrucción aquí está la instrucción ajá a lo que dice el mesías a la santidad a la obediencia a los mandamientos a apartarse a guardarse nada o sea yo no me escuchaba y decía por eso tantos crecen con una forma tan ligera y creen que ya son y que ya son hijos del pacto y que ya están purificados y todo lo demás y vemos unas iglesias con un desorden y con falta de instrucción mucho idealismo nada más mucho idealismo mucha filosofía si vamos a ver cómo están las cosas ahorita los niños no obedecen a los padres y le voy a hablar de esa manera a los niños no le hacen caso a sus padres que menos claro y dice el pastor es más bueno el pastor no me regaña no me esto ya los padres ya no si es que es el detalle el detalle es de que te muestran así como que de manera generalizada como cuestionaban hace unos días un plan vamos a tocar un poquito el tema de política el plan nacional de desarrollo que va a haber paz que todo va a estar bien si si está bien se escucha bien pero y los objetivos donde están las instrucciones en este caso no pasándolo al plano espiritual aquí están las instrucciones exactamente que no se dan de donde se van a basar y algo como dice aquí Jimena también clave no saben de que los salva y que significa que es su señor simplemente con que es su señor y salvador primero la pregunta como te llamas es su señor es único señor y salvador y hijo del pacto y punto ya creen que ya es suficiente y si es cierto no saben de que los salva o como tienen que estar salvándose como tienen que caminar en su vida y menos que es el señorío del mesías no y este el eterno nos da un ejemplo de un padre a un hijo como lo hablaba en el pueblo o sea cuida que guardes las instrucciones que te doy y no te apartes de ellas así es y cuáles eran pues ya estaban bien determinados ya estaban en la tora ya los había delimitado todos eran ordenaditos y no se les escapó nada y aquí a la ligera no lo del pacto y bueno yo viendo eso no escapaba de mi mente las buenas intenciones del ministro de los chavitos del momento o sea por un lado como yo he mencionado como que por un lado como que pasa en esos lugares esas personas que fluye la dulzura y todo lo romántico y de pronto como que yo entiendo que la gente por eso es tan simple o sea si tiene buenas intenciones si quieren ya se apuntaron a lo mejor ya les dieron su catecúmenos o como les llamen disipulado o como les llamen pero por otro lado me acuerdo de toda la estructura y cuando los veo muy chiquitos o sea algunos estaban entre los 12 a los 14 13 15 a lo mejor máximo cuando yo veo esto me acuerdo y yo pienso este primero las edades en Israel como se maneja la responsabilidad que es lo que tienen que hacer todo pero después voy más adelante y pienso no serán intereses finalmente de la iglesia de números ¿no? porque después de eso ya son miembros ya tienen obligaciones ya tienen responsabilidades ya son contribuyentes tienen que hacer lo otro al final de cuentas pienso en todo lo que yo vi en las iglesias para reclutar finalmente personas ya están enganchados ahí así es porque ahí se bautizó ya nacieron ya tienen ya tienen que presumir los líderes de que hay más miembros inscritos ya para mantener los 50 mínimos de veras a veces es una urgencia mantener los 50 mínimos en las iglesias es una cosa que están tras estos números porque si no el gobierno les quitan sus edificios entonces yo pienso todo eso y digo antes de que se escape bautízalo para que sea miembro en la iglesia nos decían que no se pase el mismo mundo que no traigan un invitado y los que no a ver ponganse a trabajar sus frutos les llaman entonces bueno que es a lo que voy con esto todo podía ser tan romántico y podíamos decir ay que felicidad y vamos a hacer todo lo mismo pero por otro lado vemos las instrucciones de Yeshua sus palabras tan fuertes el compromiso o sea los apóstoles que los arranca de su lugar que los que padecen las persecuciones vemos todo eso y yo digo no es que es que no se no se puede seguir con esto y yo digo y por mi lado no me hubiera gustado quedarme ahí nadando en la miel verdad y ay que bonito los dios de chocolate verdad y digo no es fácil finalmente el camino es estrecho es angosto la puerta es angosta y de todos esos que van que van bautizándose cada semana yo no sé cuánto hacen imagínense todas las iglesias del mundo todo el tiempo cuántos de esos finalmente van a elegir por la puerta angosta porque la mayoría está yéndose por las puertas sánchez ya ni siquiera ahí en el catolicismo ni se diga más y por otro lado llegando a este punto porque lo que quería llegar era a este punto era al final de cuentas es el verdadero es el mesías verdadero es la instrucción verdadera o sea es la luz verdadera u otra vez es es una un duplicado del cristo romano metido en un templito y toda la estructura que ya sabemos ¿no? los miembros el asalariado su forma de vida o sea cuando ya piensan todo eso dices no no vuelvo a caber ahí no vuelvo a entrar ahí entonces la verdad es de que cada quien va va a pensar en esto cada quien analiza esto pero lo que vemos no era esto no era añadir miembros a la lista de miembros de la iglesia no era ni siquiera ir por los jovencitos no era porque al menos algunas iglesias esperan a que tengan por lo menos de 12 para arriba pero hay otros que ya desde niños las presbiterianas ya los bautizan desde niños y los niños ni saben desde niños desde bebés prácticamente como la iglesia católica si y ya nada más van tengo entendido que nada más van como que reconfirmando su membresía o su afiliación algo así si su permanencia si siendo como les llaman activos exactamente y en otras ya hasta los dejan predicar y ya están niños pastores no es que ya viene ya viene capaz que al rato van a de una vez embarazada así este apenas sabiendo que está embarazada vamos a bautizarlo allá adentro si entonces es una estructura al final de cuentas vemos esto y decimos si porque porque lo que lo que muchos hacen esto es irse sobre sobre los anticristos judíos ciertamente hay la judía de todo pero pues no hay que ser solamente así hay que hablar en general también el catolicismo también la cristiandad también el ateísmo también las filosofías en todos lados están anticristos es decir que niegan al mesías y cuidarnos de que nosotros no caigamos en esa condición sino que permanezcamos en el verdadero conociendo la verdad reconociendo al ungido del todopoderoso que envió porque todo recae en esa figura que el padre quiso en su hijo lo que neguemos a él lo estamos negando al padre punto ya hablamos de eso entonces y es su hijo amado o sea nadie puede ser más amado después de él o sea porque hay mucha gente que se siente muy amada y ay señor me ame pero amas al hijo y lo están negando exactamente en la autoridad en la autoridad en el nombre de y no se respeta la autoridad nada más se toma como adivinación como un conjuro inclusive si 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 un conjuro ahí les va bueno fíjense dice Abraham a mi me querían poner a predicar a los 13 años de edad en una iglesia en pentecostal entonces imagínense y si por ejemplo los están forzando porque ya apenas los quieren mandar a levantar misiones porque una de las cosas también otra vez volvemos al mismo sistema es empezar a preparar rápido obreros para levantar misiones y porque porque necesitan recaudar 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 según llevar el reino de los cielos o el evangelio pero lo que están haciendo más bien es edificar sus propios sistemas yo no sé si estoy equivocada pero los discípulos estuvieron un tiempo detrás de Yeshua aprendiendo 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 para luego no sé si estoy equivocada pero yo creo que es eso primero es el aprendizaje la formación en casa primero sí sí primero era como 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 homeschooler aprenden en casa la instrucción todo israelita sabía la instrucción el conocimiento cuando llegaba llegaba la madurez entonces eran llamados para a llevar a llevar sí Yeshua les habló para eso y eso que no todos se dedicaban no todos estaban no iban a ser dedicados todos para para llevar el mensaje porque también habían ciertos filtros que pasaban sí 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 y bueno dice que de hecho hemos habemos quien tenemos cambio radical dejamos todo Egipto otros batallan otros desisten si el letrero nos ayuda dice por acá bueno alguien aquí está citando hasta un artista dice cuando tenía dos meses a mí dice me bautizaron hubo fiesta piñata y a mí ni me preguntaron bueno es lo que suelen decir sobre sobre estas prácticas de niños pero bueno dice por acá Jimena pero ven el bautismo la presentación como un amuleto de protección sí también sí algo como que las va a proteger como que ya están dentro de sí van a estar resguardados protegidos cuidados ¿no? bueno ¿qué más? ¿qué más? el dino nos dijo este es mi hijo amado a él oír exactamente a ver el creador añade cada quien a los que van de ser han de salvarse no hay que ir llenando templos eso es algo también que hemos dicho antes y además como las ovejas en el redil van entrando poco a poco una por una y es pequeño rebaño no es no es una estampida ni tampoco es el tol zoológico un remanente muchos son llamados pero pocos escogidos bueno dicen donde yo iba a invitaron a predicar a un niño que todavía no sabía leer todo esto ¿no? bueno las congregaciones que se convierten en multiniveles con estructura piramidal eso es a lo que me refiero también que están haciendo todo esto este de manera de multinivel para sumar más rápido ¿no? bueno desde el principio no podemos ir al padre si elijo no sé aquí como quisieron poner no entendí dice Elizabeth a mí me bautizaron los católicos los bautistas y después en castillo del rey jamás estuve en paz y bueno hay quienes han pasado hay quienes por donde quiera que pasen son bautizados mi mamá le tocó eso desde que comenzó en cualquier lugar y es otra cosa ¿no? cualquier lugar donde llegan no el otro no vale y el otro no vale todos no valen vale el último que ellos dicen ¿no? sí porque también tienen el conflicto tienen el conflicto yo dos tienen el conflicto de que unos no que en el nombre de Jesús otros no que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y así también hay discrepancias en ese tema sí, sí, sí y hermanos yo me bauticé un 31 de diciembre a las 12 de la noche pensando que lo hacía bien ¿ah, sí? sí, sí, sí esa es la anécdota más loca que podría yo contar o sea, el año nuevo sí, no, ya para comenzar el año nuevo la mejor ofrenda para Jano para el señor a las 12 de la noche se los comento eso es lo más eso es lo único que podríamos decir que de plano pero eso también nos queda como ejemplo ¿no? sí muchas veces podemos estar haciendo cosas de manera bueno creyendo que creyendo que tenemos la buena intención y todo pero podemos estar en lo incorrecto aún creyendo que lo estamos haciendo de manera sincera ándale exactamente podemos ser sinceros pero también podemos estar sinceramente equivocados sí, sí, sí efectivamente y eso es justamente lo que hacemos ¿no? y cuando hablamos de eso es por eso porque recordamos todas las cosas que hacíamos ¿no? y queda ahí en la experiencia y queda para que también otros escuchen y eso sirve mucho y no hagan lo mismo ¿no? eso ayuda mucho a otros bueno vamos a seguir leyendo y luego dicen el 24 ya Yohanan lo dijo muy claro el que no crea en el hijo el que lo niegue simplemente niega al padre y ya se metió en un problema bueno en el problema más grande el problema de su vida el problema de su vida problemón 24 lo que vosotros oís desde un principio permanezca en ustedes fíjense sencillo él es el mesías él acercó al reino a los cielos este vivan como él y espérenle a él punto si lo han oído desde un principio permanezcan en ustedes también ustedes permanezcan en el hijo y en el padre si se permanece en el hijo se permanece en el padre sencillo y esta es la promesa que él nos dio la vida eterna él nos dio la vida eterna os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañarles y otra vez vuelve a mencionar aquellos que intentan engañarles engañarles de que no son salvos si no si circuncidan no son salvos es decir no había forma de salvarse decían los sevionitas si no se circuncidan y dice aquí en Yeshua está la promesa la vida eterna ahora importante decir leer esto en él está la promesa de la vida eterna no quiere decir que que ya está la vida eterna nada más por estar en él es decir si mientras estemos en él pero hay quienes se despegan de él como las ramas como ya lo dijo el que permanece en mí este llevará mucho fruto pero el que no obviamente no va a llevar fruto se va a secar entendamos esto dentro de todo lo que hemos leído para no quedar como los como los calvinistas que dicen ya hiciste la oración del pecador ya confesaste que es tu señor ya eres salvo siempre salvo sino que mantenerse hasta el final dice bueno en esto básicamente está diciendo esta es la promesa que él nos dio la vida eterna el que cree en el hijo el cual envió el padre está queriendo al padre de heredar la vida eterna de alcanzar en su momento la vida eterna y otra vez el que no espera en él el que está esperando salvarse por el hermano mayor o por Constantino o por Tertuliano o por todo lo demás básicamente no va a haber vida en él no hay la promesa de la vida eterna otra cosa por la cual es importante ser muy realistas y muy directos permanecer en él como dice aquí Miguel os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañarlos de de lo que también Pablo escribió a los gálatas porque era la intención de aquellos que era cuando Pablo escribe a los gálatas se acuerdan que les dicen insensatos les dicen quien los ha persuadido y fascinado hechizado dice otra versión de cambiar radicalmente su postura de que ahora creen que van a ser salvos por medio del rito del corte que por cierto hasta la fecha ahora que hemos andado allá todavía esos lugares exigen el corte para el Pesach para las fiestas para que se mutilen entonces imagínense estar y ese es el problema de esto quien los quiere engañar y como los quieren engañar los quieren engañar de que si no se hacen el corte no pueden cumplir el mandamiento por lo cual están fuera no son salvos no tienen parte en el Mesías pero lo que está diciendo aquí Yohanan es si ya están en el verdadero están en la unción permanezcan en el y el galardón es la vida eterna por otro lado en estos movimientos ni siquiera la vida eterna te prometen te prometen apenas un milenio y bendiciones en el milenio verdad y aquí en la tierra y además dicen ellos si eres sobreviviente si eres sobreviviente si no así te va a ir entonces otra vez todo se vuelve a una negación del Mesías esos que intentan engañarlos 27 aunque en cuanto a vosotros la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie os enseñe sino que así como su unción os enseña todas las cosas y es verdad no es mentira así como ella os enseñó permanecer en él y esa es de las cosas que hemos hablado también antes que nosotros podemos estar perdidos pero en el momento que nos acercamos al Mesías por medio de la unción del Ruja Kodesh nos va enseñando la verdad es de que en los sistemas y en todo este estos movimientos que hay ahí es donde nos perdemos ahí es donde nos extraviamos pero ciertamente cuando nos dejamos enseñar por el Mesías y nos dejamos enseñar por la escritura entonces vamos como lo dijo hace rato la hermana Becky porque a mí también me pasó cuando uno se pone a estudiar y empieza a hacer sus temas que dijeron que comenzaron con los temas así es cuando uno aprende más porque va a enseñar y tiene que enseñar lo que va a aprender tiene que saberlo uno pero lo más interesante es de que a través de la escritura que oramos nos preparamos y vamos a buscar el conocimiento el Padre nos está enseñando y nos está revelando cosas que no habíamos visto en el puro texto o a veces de ese texto que ya aprendimos algo donde volvemos a reestudiarlo le aprendemos un poco más sí más detalles sí efectivamente ahí es donde está el espíritu de la letra nos va a mostrar exactamente si nuestro deseo se alimenta con su palabra y estamos ahí es donde el Padre exactamente y es lo que está diciendo Yohanan lo que está diciendo no tienen por qué esperar necesariamente que alguien les enseñe o nos enseñe porque en el momento que vamos a la escritura ahí nos enseña por medio del Ruach estamos aprendiendo o sea no dependemos pues necesariamente de un sistema de un de un Papa o de un Roe o lo que sea sino más bien gracias sino más bien este de de la guía al Ruach HaKodesh que sabemos que siempre nos va como dijo Yeshua Yeshua dijo cuando venga el Ruach HaKodesh les va a confirmar lo que yo he enseñado y les va a enseñar dice este todo lo demás no gracias bueno dice por acá a mi mamá la bautizaron cinco veces en la misma iglesia como los que yo he sabido son en diferentes pero estaban en promoción era outlet hermana a lo mejor es de esos lugares en donde por algún pecado les vuelven así que se bauticen o por alguna cosa puede ser una renovación si a mi se me tocó ver en iglesias de mujeres o de personas bueno regularmente eran mujeres porque iban iban como con problemas emocionales y que estaban aceptando a Cristo todos los domingos entonces como vas a aceptando a Cristo todos los domingos o lo clásico ¿cuántos cuántos hoy aceptan ah si levanten la mano pasen al frente y cada domingo pasar al frente cada domingo o cada día que había culto si porque al final se hace se hace en algunas iglesias en el caso también que a mi me tocó pues se hace ellos hacen la invitación para y vuelven a pasar los que siempre han estado pues si 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 ah si también 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 entonces es eso lo que tenemos que reconocer son sistemas son sistemas humanos hay manipulación hay este motivación incluso en algunos lugares hasta usan a personas para como que dar el primer paso y otros se animen ¿no? otros respondan ¿no? una estrategia así como los paleros de los jueguitos de azar en las calles ¿no? ¿cómo son? están apostando según mucho pero son gente del mismo claro claro y se prestan para eso ¿no? porque se ha visto ahí se ve lo ligero de la decisión que toman cada ocho días no han entendido qué es eso ¿no? claro así en el semáforo en el semáforo allá se montaban estos movimientos maranatas en los transportes y bueno y les hablan y quien quiere hacer una oración y bueno la gente dice ¿cómo le voy a decir no a Jesucristo? sí nada más como por compromiso por el momento por la ocasión el que no levantaba las manos se veía como que un anticristo no era de nosotros yo cuando no levantaba las manos porque ya yo me había convertido porque ya yo había hecho esa oración me sentía así como que estaban pensando que yo ya traía su su gafet Maylin nada más lo sacaba yo ya soy miembra no salga sin ella debía haberlo hecho pero no aquí está Ilin aquí está Ilin dice mi mamá levantaba las manos todos los domingos ahí está su mamá todos los domingos y es que uno en esos lugares otra vez por eso el problema de de lo ¿cómo se dice? de lo de lo superficial yo creo que se tomaba la palabra de manera tan superficial sí sí pero me quería referir a a lo colectivo ¿verdad? que que uno va llevando a los otros y después ya así como que bueno se quitan la pena o se animan o no quieren verse mal y también yo también levanto la mano para que me vean yo me refiero a lo superficial de cómo se tocan los temas de la Biblia o sea así los puntitos que les favorecen hacia el punto de que las personas no saben por qué con qué se están comprometiendo es que como que lo quieren estandarizar se estandariza lo quieren estandarizar como la la primer clase de en Pesach ¿no? previo a Pesach perdón o sea hablábamos de la bueno hablabas de la producción en más y todo como que lo quieren estandarizar para que ya todo sea rápido flash expreso sí sí un procedimiento ajá sí transgénico todo ya todo trabajado por el hombre ¿no? bueno ¿qué más? dice por aquí Luz Mergil yo también lo hacía cada domingo dice para reafirmar mi fe ¿eh? y que sienten esa necesidad ¿no? y otra vez no ha pasado en sus vidas y por eso están necesitando cada domingo ¿no? cada domingo imagínense y luego que tengan que esperar cada domingo ¿no? no sé la palabra sí y más si te pasaba algo antes pues los versos sí muy superficial si en este caso que ya hemos profundizado no sé la palabra sabemos que estábamos bien claro 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 y si pasa por ejemplo esporádicamente algo que causa un sentimiento o una necesidad al creyente no tiene que esperar hasta el domingo uno va a verdad a su recámara o al lugar donde está y ahí se pone en comunicación con el padre ¿no? lo secreto entonces lamentablemente por ejemplo también los sistemas están esperanzados a a sus lugares y a sus días ¿no? y eso es otra cosa sí porque nos hacen ser dependientes dependientes de ellos ese temor ese temor que nos generaba al estar renovando siempre lo que era precisamente eso la ignorancia pues estuvimos en ignorancia sí eso es teníamos temor precisamente la ignorancia nos genera ese temor sí y estábamos en desobediencia claro algo nos decía que ya estábamos en desobediencia pero también es un síntoma ¿no? de cómo estábamos ¿no? que nos obligaba de alguna manera pues por dice Iván y Rochelle dice los católicos piensan que el agua el agua bendita ¿verdad? es la bendita cuando la verdadera agua de vida es Yeshua por ejemplo el católico también está esperanzado en eso está esperanzado en lo que les muestran ellos cuando van a comulgar por ejemplo cada domingo sí y si algo pues tiene que ir la confesión para entonces comulgar entonces sentirse que siguen siendo parte de y es cada domingo es lo mismo ¿no? básicamente la cristianidad hace lo mismo nada más con diferentes formas pero es lo mismo ¿no? y bueno ¿cuál es el consejo al final en esta parte de Yohanan? dice ahora hijitos permaneced en él o lo que estamos diciendo todo el tiempo ¿no? permaneced en él ¿en quién? en el Mesías para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida ¿por qué? porque ya Yeshua ya lo dijo ¿no? aquel día dice me dieron mucho señor, señor también dijo el que me niegue delante de los hombres le negaré delante de mi padre este toda rama que nos plantaba pone para ser arrancada todo árbol que no de frutos será cortado echado al fuego todas esas expresiones tienen que ver con una tienen que ver con una escena final donde cada alma va a comparecer delante del juez justo ¿no? y Yohanan es muy claro es muy sencillo ¿quién es un quién es el que niega el Mesías y qué hay que hacer para no negarle? permanece en él permanece en él la serie que tuvimos la serie pasada que tuvimos del Rijadashah nos concentramos en las palabras de Yeshua las palabras del profeta al cual oír y tenía la intención de esto tenía la intención de cómo vamos a permanecer en él cuál es la forma porque cualquiera en los sistemas dice que está en él y permanece en él nada más porque va a la iglesia porque ora porque esto porque habla lengua o lo que sea ¿no? creen que permanecen en él pero no se dan cuenta que a donde permanecen es a un sistema por muy presuncioso que sea y que hagan esto y que hagan lo otro son fieles a un sistema entonces lo que tenemos que hacer para permanecer en él es simple lo que dijo él lo que se ha escrito de él lo que él enseñó y solamente eso porque por cierto recientemente ustedes saben en todos sus movimientos sobre todo se ha desencadenado desde desde la desde los gnósticos escritos tardíos esenios y un montón de cosas que le atribuyen a la enseñanza del Mesías y la pregunta es a ver ¿lo enseñó o no lo enseñó? porque de entrada contradice toda su enseñanza ¿verdad? claro de enseñarlo no solamente estuviera registrado en los documentos así es porque hay una cosa importante en la historia los primeros creyentes mantenían estos documentos unidos aunque los fariseos los buscaban y los destruían al final sobrevivieron copias en griego ¿verdad? pero muchos eran obviamente en hebreo pero el punto importante que es este cuando los encontraron porque luego le echan la culpa a Constantino de que él eligió estos porque les convenía no es cierto ni siquiera estos les convenían nada les convenía al contrario estaban en contra de todo lo que enseñaba Constantino pero él yo creo que ni los leyó ni los leyeron ni supieron simplemente por reunir y decir esos fueron de los primeros creyentes pero la realidad es de que todos son armónicos están dentro del contexto enseñan lo que Yeshua enseñó y no se centra ni que en vegetales son cosas místicas o que el ángel del hambre o estas cosas locas realmente vinieron después es la realidad son cosas gnósticas de los esenios libros tardíos evangelios que les pusieron nombres de quien sabe quien con el decir libros tardíos es muy fácil libros que se escribieron décadas después les pusieron un nombre importante y supuestamente dice cosas importantes es pura filosofía es pura filosofía y cosas extrañas entonces tenemos certeza de que lo que lo que tenemos ahora en lo que llamamos Biblia es la enseñanza de Yeshua no tiene error tiene tiene también este como se dice no solo lógica concordancia con el Tanaj con la enseñanza del Eterno y además también tiene concordancia directa lo que escribieron los apóstoles con lo que enseñó Yeshua los que no han estudiado eso les recomiendo esta serie Yeshua el profeta al cual oír y también las cartas para que vean que por ejemplo Pablo lo hemos dicho una y otra vez no se inventa nada no se saca nada de la manga no es nada nuevo todo está bien encaminado en la enseñanza de Yeshua y en la revelación dada a los apóstoles entonces lo que vemos es lo que era real desde la época de ellos y bueno cuando dice permanecer en él simplemente ahí vemos no sólo la existencia no sólo hace dos mil años no sólo la historicidad del Mesías sino básicamente la enseñanza que finalmente es del Padre y él lo dijo dice la enseñanza no es mía sino del Padre que me envió las cosas que yo hablo no son mías sino del Padre y bueno para que cuando sea manifestado y aquí ya habla de su manifestación ¿cuándo va a ser manifestado? también ya hemos hablado de esto porque algunos dicen que no que la segunda venida fue inventada y que no sé qué y no es cierto vemos una y otra vez que se habla de su manifestación posterior ¿no? de su regreso etcétera y obviamente tanto todo lo que dice la escritura como lo que están esperando en la época de Yohanan pues no ocurrió ¿no? ya sabemos ya hemos hablado también de esto la edad de los gentiles el tiempo final todo eso entonces imagínense ellos tenían que permanecer en su generación firmes y desde entonces hasta ahorita todos permanecer firmes ¿es diferente a los creyentes del primer siglo? no es diferente tenemos que permanecer en lo mismo ¿cierto? en lo mismo dice tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida y hablamos de esto este el que le niegue él nos va a negar y bueno en algunas versiones aquí termina este creo que le ponen un título ¿no? a ver sus biblias no sé si vi que en alguna les ponían un título vamos a leer no creo que no bueno vamos a leer lo último ya para cerrar esta parte dice en el 9 bueno si saben que él es justo sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido ha nacido de él sí ¿verdad? vivan como hijos de lo jim ah vivan como hijos de lo jim ok en algunas tienen hay una división vamos a terminar los dos últimos los dos últimos ah bueno vamos a terminar el capítulo para dejarlo ya cerrado este capítulo pero bueno otra vez si saben que él es justo saben también que todo el que obra la justicia ha nacido de él y aquí viene otro punto no no pequeño porque ya hablamos de su enseñanza de su instrucción de la unción de muchos puntos pero este no se queda abajo cuando se habla de justicia cuando se habla de 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 ¿y qué es justicia? si sabéis que él es justo ¿qué significa? ¿cómo cómo es que él fue justo? pues finalmente fue obediente ¿verdad? fue obediente fue sujeto al padre hizo las cosas correctamente se basó en la Torah para vivir para aplicar la justicia lo que estamos diciendo es eso es otro punto que aunque está al final y pareciera como que ah ya con esto terminamos también dice mucho dice mucho porque dice ustedes saben que él es justo o sea en él no hay mancha pero saben también que el que todo el que obra la justicia ha nacido de él y otra vez primero hablando de nosotros mismos pensando en cada uno es que tenemos que dice mostrarnos que hemos nacido de él con nuestras propias obras entiéndase entiéndase obras de justicia entiéndase obediencia mandamientos entiéndase una vida como el eterno quiere ¿verdad? apartada una vida diferente a los demás y sobre todo y sobre todo si él es camino verdad y vida y se nos ha enseñado que el reino se los ha acercado y servimos al padre en espíritu y en verdad fíjense el punto tan importante cuando recae sobre la gente que no busca la justicia sino más bien los lineamientos de sus sistemas otra vez se vuelve a lo mismo el gran problema afuera en estos lugares es que esta gente deja la responsabilidad a los lugares donde están ¿por qué? porque finalmente hacen justicia según lo que les dicen en sus lugares ya Yeshua lo mencionó ¿se acuerdan? cuando cita a los fariseos ¿verdad? y les reconoce en parte y habla de su justicia ¿pero qué dice él respecto a sus discípulos? dice y está en Mateo 5 en donde dice si su justicia no es mayor a lo de los escribas y a los fariseos no heredaréis el reino de los cielos ¿se dan cuenta? es decir lo que está diciendo otra vez Yeshua no se despega Juan de lo que dijo Yeshua lo que está diciendo es definitivamente si alguien cree que puede alcanzar justicia a unos fariseos que eran muy estrictos eran unos separatistas y eran muy celosos no era la justicia del Mesías y así piensen en cualquier denominación cualquier sistema pregunta ¿cualquier sistema va a superar la justicia del Mesías? por supuesto que no entonces nadie se sienta justo si está cumpliendo con la justicia de su sistema que no es el estándar la justicia finalmente que tenemos que alcanzar y la forma justa de vivir es la del Mesías y aquí queda otra para pues primero para nosotros mismos la verdad es que cada quien va a hacer lo que quiera pero para que lea y para que escuche y ahora si como dice la palabra el que el que tenga oídos para oír oiga pues en el caso nosotros tenemos que hacer eso demostrar que si el que niega al hijo está negando al padre pues también el que niega una vida de justicia pues está negando al hijo que es que que viene del padre y que también enseñó una vida de justicia él es justo dice él es correcto delante del padre pues hay que ser correctos delante del padre y pues bueno aquí está aquí está así gracias Mario Mateo 5 20 porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos de ningún modo tendréis de ningún modo entraréis en el reino de los cielos ahí está y vean que es que el cristiano ha cambiado la 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 enseñanza de este texto ellos dicen ah es la justicia de Cristo o sea con que tengamos la justicia de él él ya es superior a los fariseos pero es una forma de que ellos lo entiendan no está diciéndose el texto y además cuando leemos Juan que está diciendo Juan no está diciendo permanezcan en la justicia de él porque él es justo o sea no lo hizo él sino está diciendo saben que él es justo entonces saben también que todo el que obra justicia ha nacido de él es decir nos está incluyendo a nosotros en la forma justa de vivir y bueno otra de las podríamos decir particularidades formas parte de nuestra vida que tiene que mostrarse afuera las naciones y muy claro dice Sandra como se dice no hay peor ciego que aquel que no quiere ver bueno conclusiones a ver hermano que puede agregar o Mario que primero a ver Mario que Mario ha estado pensativo muy reflexivo muy reflexivo pues bueno recapitulando lo que lo que hemos estado hablando desde el principio tenemos que basarnos en la verdad que es la la palabra no sin que esto signifique tener esa esa convención de oír sino más bien dándole la importancia a los mandamientos que al final de cuentas pues eso es lo que demuestra nuestro amor al al Mesías a Yeshua como él dijo el que me ama guarda mis mandamientos y el que y va a ser amado por mi padre entonces bueno esa sería mi aportación dejar de de poner la confianza en el hombre en las doctrinas y y centrarnos en en la palabra al fin de cuentas Yeshua no vino a imponer una una nueva religión no porque hablamos mucho de 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 las religiones él vino a enseñarnos el el camino al padre y tampoco tomando en consideración cuando habla del el del olivo no nosotros nos injertamos al al olivo nosotros siendo olivo silvestre nos injertamos no no hizo un nuevo un nuevo olivo el 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 eterno no sino que nosotros nos injertamos así que pues si eso sería ni son dos olivos no no son dos olivos y tampoco es porque muchos piensan que el olivo original es volviendo a lo mismo el hermano mayor son los judíos y no y no y no es así tampoco claro si ponen aquí apocalipsis que hemos leído antes y siempre lo tenemos presente 22 11 el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía es otro texto que no alude como el cristiano dice por ejemplo que hay es la justicia de él y ya lo hizo el todo ya cumplió el todo yo no puedo no sino habla de que cada uno practique la justicia ellos dicen lo cumplió por mí él fue perfecto casi casi me hizo la tería y ya y ese es un gran problema si como dice en el cristianismo que Yeshua es nuestro ellos le dicen Jesús es nuestro reposo y esa es su justificación para no guardar el Shabbat el Shabbat si es su pretexto básicamente se convierte más en pretexto aquí otro texto es el que citaron también lo pone Mario Leal Juan 1421 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré y me manifestaré en él lo que citó aquí Mario y ahí están las claves es sencillo es la instrucción que él ya dejó y a la luz que es el Mesías que ya envió que más bueno ya pusieron aquí lo que leímos también de Juan hermano ya tiene preparado ahí algo no básicamente el último texto que nos compartió el hermano Mateo 520 en otra versión me llama si me llama la atención en esta versión que es TLA dice yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley nunca entrarán en el reino de los jenios la verdad que ese texto yo creo que cierra con broche de oro porque pues básicamente enlazándolo con con el capítulo que se estudia hoy pues básicamente yo les diría mi conclusión sería cuidemos cuidemosnos de no convertirnos en anticristos si básicamente si básicamente es lo que les podría decir es es todo lo que tengo que decir vaya que es broche broche de oro porque si es cierto esa versión está muy buena de hecho ahorita fui a buscar las demás versiones este ese temor al anticristo termina uno mismo termina es que si fuimos porque si estuvimos siguiendo a un cristo romano fuimos anticristos y le teníamos al anticristo o al mesías entonces fue como que un mesías pagano inclusive porque yo quiero agregar algo allí nada más según investigadores por allí si hubo un mesías griego ah si un tal apolonio ahí se lo dejo a todos los hermanos para que investiguen y si era tratado al nivel del del cristo que presentaba este romano si 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 definitivamente de hecho hay investigadores que afirman que ese cristo que se adora en Roma y sus hijas es ese es ese personaje que si existió es un ser humano común y corriente tal apolonio no ha de ser un tal apolonio dirían por ahí un tal apolonio seguro es que no es verdadero no definitivamente y algo que yo creo que también sería bueno agregar ya hay un poquito más entrando un poquito más yo creo que nuestro mesías es fácil descubrirlo si le aplicamos el filtro de Torah y profetas ahí está sin tanto y aparte se dice como se reconoce alguien que de verdad está en el camino que se guarda los mandamientos tiene frutos claro ahí están los frutos de Yeshua obediente en todo y lo cumplió todo y su palabra permanece hasta el día de hoy después de el otro año ese apolonio no será uno que ponen por ahí de un evangelio secreto no sé prohibido no sé qué pusieron por ahí no sabría decirte porque está muy filosófico pero investigadores serios investigadores serios que inclusive hay que también subrayarlo ni siquiera son creyentes pero que defienden al mesías judío y quitan al mesías romano eso es lo más interesante de esa investigación las piedras hablando aquí está la biblia latinoamericana 95 dice si no hay en ustedes algo mucho más perfecto que los fariseos por ejemplo o de los maestros de la ley en la biblia del lenguaje sencillo dice les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley entonces y en la cristiandad somos tan tendientes a mofarnos que ah eres fariseo si y mira nada más ese texto es el fariseismo si si y bueno en otras dice superar superarlos a ellos superior mayor a los soferim entonces es una realidad o sea y apocalipsis lo dice bien claro lo dice que aún el que ya sea justo dice practique aún más la justicia no es de que ya llegas a decir ah que bueno felicidad ya con eso ya no 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 sigue la justicia y la santidad no también dice ahí sin la cual nadie verá a el ojib no sencillo no algo que quieran agregar aquí las hermanas a ver que están en la mano hermana Becky bueno Maylin es que me la pasé hablando saluda a tu hermana ya que está por ahí ah bueno Maylin verdad que está ya este que bueno que que pueda estar escuchando pues que que curioso esto es lo que le estaba comentando ese temor que tuvimos siempre del anticristo hasta el punto de bloquearnos de 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 tener ese miedo precisamente por por no leer y que tantas tantas este denominaciones de distintas religiones precisamente por eso por por la falta de la lectura de la búsqueda esa esa necesidad de que otros nos digan que es lo correcto en lugar de de buscar la verdad nos pueden estar diciendo nos van a agarrar un versículo de la de la biblia para decirnos algo y y nos salimos de se sale completamente de contexto y ahí estamos siguiendo a alguien porque nos dijo algo a no es que si está en la biblia pero no está no es lo correcto o sea no está correctamente interpretado entonces entonces este precisamente por eso porque nos falta leer no no estamos leyendo no estamos yéndonos aunque sea poco a poco por capítulo viendo en qué contexto o sea el error lo que nos mantenía tan tan errados también no entender el pensamiento hebreo el contexto cómo pensaban ellos si algún mexicano va a Venezuela o un venezolano a casa hay muchas cosas que no va a entender como le echamos aguas o sea no lo va a entender precisamente en el cristianismo nada más entendíamos lo que Roma nos enseñó y ahorita entendemos o sea si no me pongo a ver la biblia digo pero es que esto está desde el punto de vista del cristianismo no lo va a entender precisamente porque le falta la visión de las personas que vivieron en esa época como pensaban lo que era permitido lo que para ellos era aceptable y lo que sencillamente era reprobable como los alimentos o sea como podemos ver que se coma el cerdo y normal pero antes era abominable o sea que estás haciendo que es eso entonces ahorita la ligera entonces eso pues la lectura y el contexto son tan importantes para guiarnos a la verdad a la febre algo que algo que siempre he visto también en los sistemas es de que una de las causas del no estudio de la palabra de no profundizar más en la palabra es bajo el digamoslo así bajo el pretexto o la justificación de que la letra mata esa es otra que ha detenido a muchos creyentes a ir profundizando y a conocer la verdad y la comodidad de que el pastor es el que sabe si si también él es el que me va a decir a mí que es lo que tengo que hacer que él interpreten que él se encargue de eso y nada más que me diga como que me la dé más fácil pues cuando es responsabilidad de cada uno de nosotros el buscar lo correcto confirmarlo confirmarlo porque porque todavía aparte de ir meterse y dejarse llevar no van a la palabra y no lo no lo confirma no lo averigua sino simplemente todo hoy el pastor habló esto me voy a llevar anotado para ver si de verdad lo dice y en qué claro en qué momento en dónde y si termina amén amén a todo no es bíblico amén y luego se van a su casa y bendecido qué bendición y además con su aportación significativa también la búsqueda íntima la relación íntima es muy importante porque también puedo tener mucha letra mucho estudio pero si no voy a esa intimidad con él todos los días o sea la humildad sí la humildad porque entonces pues tampoco voy a tener esa revelación que en realidad eso fue lo que nos dio a cuando preparábamos los temas en lo particular o sea el tener esa relación íntima fue lo que más nos nos guió a este camino hay muchas personas que se jactan de saber de la biblia y ser muy estudiosos pero bloqueados completamente espiritualmente pueden la puedes decir de memoria pero si en el espíritu no eres humilde y para aceptar y para internalizar todo lo que aquí está pues no tiene sentido entonces también el hecho de que nos las conozcamos no quiere decir que sea el todo si no tenemos si no tenemos al padre no tenemos la revelación que nos da su ruas pues tampoco nos quedamos con el libro nada más porque el libro en todas las casas yo podría me atrevo a decir que en todas las casas una biblia hay y aunque sea la iglesia católica si se pusieran en la iglesia católica también tendrían su biblia católica y también encontrarían muchas cosas que les harían decir bueno realmente estamos en lo correcto así nos pasó cuando fuimos a visitar unos familiares y decíamos mira pero es que tiene la versión de la iglesia católica donde aún aparecen los mandamientos mira aquí dice esto y entonces así como que ah ok y luego otra vez ponerlo en su lugar ahí donde siempre donde se ve bonito donde adornan entonces de nada sirve tener nada más ahí en la biblia sin buscar pues impedirle la eterno revelación si si y siempre citan a los vereanos y nunca hacen lo de los vereanos que es eso no nada más era escuchar ah si sino a ver vamos a diligentemente es ponerse a orar ponerse a estudiar ponerse a corroborar y a tener discernimiento y recibir la revelación así que pues más para para que sepamos cómo y seguir seguir creciendo al final de cuentas esta carta con todo y los dos mil años casi que han pasado nos deja muy claro el asunto de del anticristos muy mencionado hoy día que ya vimos no tiene nada que ver y por otro lado pues la exhortación importante no de la cual este hasta el día de hoy sirve permanecer en él permanecer en su unción y y vivir la justicia que él vivió así de sencillo no si no superamos a los religiosos no entraremos en el reino de los cielos así es a los maestros incluso a los doctores a los fariseos y a los maestros a los sajamín ¿verdad? a los maestros superar a lo que según se jactan de decir que son maestros superarlos a ellos así es claro si y esto nos habla también de que la cosa es muy seria muy seria como para estarnos confiando en lo que nos diga cualquier persona digo y con toda la buena intención que pueda tener la persona inclusive dándole el beneficio de la duda pero pues como dice el dicho ¿no? pueden estar también sinceramente equivocados ellos nuestra alma está en riesgo nuestra salvación es muy valiosa como para dejarla en manos de una persona que lo que dice es nada más a que se dice para para claro exactamente si no es algo muy serio todas estas personas están dejando ahí están poniendo sus almas en riesgo tan serio como que es nuestra alma la que está en juego exactamente en pocas palabras por eso hace rato les decía uno valora las dos cosas ¿no? es como los memes esos de la rana esa ¿no? por un lado pienso esto pero por otro lado no es muy serio quiero cumplir los mandamientos luego me acuerdo que en la iglesia me dijeron que ya están abolidos y se me pasa no entonces no si es serio es realmente serio pues bueno concluimos por ahora gracias a los que nos acompañaron muchas bendiciones para todos este y nos despedimos a través de facebook a través de youtube también y ¡Gracias! ¡Gracias!